disculpen pero yo estoy haciendo ahora un reemplazo para su profesora Pilar y ha sido como que he podido llegar a la justa así que disculpen por eso un segundo mientras subo el material de esta semana que es la semana 8 la semana pasada vieron toda edad media en historia universal terminaron, la profesora terminó todo hasta el último tema o quedó algo pendiente les pregunto porque en mi caso yo siempre en la edad media casi nunca logro terminar porque son mil años en dos o tres horas a veces es un poco complicado si la profesora pudo terminar toda la clase o todos los temas en el tiempo de su clase perfecto, continúo nomás pero si queda algo pendiente por ahí me dicen para para en todo caso empalmar con con el tema ahora que es el humanismo el renacimiento y lo que sigue ya ¿pueden divisar el PPT? no, no bueno ya no hay otra ya ahora sí necesito que me confirmen por favor ¿ven el PPT? sí, ahora sí ya perfecto miren no voy a poder utilizar el puntero porque cuando generalmente entro como reemplazo no sé por qué no puedo utilizar o proyectar el PPT de manera normal cuando sí es en mi aula así que voy a voy a pasar las imágenes y con el mouse iré señalando cada punto y explicando ¿ok? les pido les pido las disculpas en ese sentido entonces les preguntaba si habían terminado todo el tema de la Edad Media bueno la Edad Media es una etapa de casi mil años ¿no? desde las invasiones de los pueblos bárbaros hasta hasta la crisis del del siglo XIV y ya en la etapa final en términos cronológicos ¿no? porque la Edad Media termina con la caída de de Constantinopla y y este hay en ese siglo que es el siglo XV hay una suerte de tránsito ¿no es cierto? entre las ciertas características políticas económicas sociales propias de fines de la Edad Media e inicios de lo que se llamará la Edad Moderna ¿ok? el humanismo y el renacimiento pero sobre todo el humanismo es justamente ese periodo de transición que es lo que en términos de mentalidad y sobre todo de la de el o sea el sujeto europeo va a ir transformándose y cambiando ¿ok? ahorita iré detallando un poco más a qué me refiero con estas transformaciones a nivel a nivel de las mentalidades a nivel culturales digamos ¿no? del pensamiento del sujeto europeo del poblador europeo de de los europeos en general ya entonces empezamos el humanismo es es bueno voy a leer la definición ya dice acá el humanismo es un movimiento de renovación intelectual impulsado por la burguesía europea entre los siglos dieciséis perdón catorce y dieciséis la burguesía ¿a qué es clave? la burguesía entra como un actor importante un actor social como un grupo social importante desde este momento es decir el siglo catorce quince y dieciséis hasta el siglo dieciocho que es el siglo de las grandes revoluciones que también van a ser revoluciones promovidas por la burguesía europea me refiero a la revolución industrial y la revolución francesa del siglo dieciocho el mundo de hoy como lo digo yo lo dice Eric Hozman y otros historiadores es un mundo construido por la burguesía en términos económicos el capitalismo de hoy y el capitalismo no sé industrial del siglo dieciocho es un capitalismo también promovido por la burguesía la mentalidad racionalista científica también es una es impulsado por la burguesía europea repito el mundo de hoy siglo veintiuno es un mundo creado en gran parte por el proyecto de esta burguesía europea que ya aparece de manera importante justamente en este siglo el siglo catorce y la burguesía será la que promueva esto que se llama humanismo ustedes ya deberán imagino que Pilar les explicó algo acerca del surgimiento de la burguesía cuando hablaron del renacimiento urbano comercial cuando aparecen las ciudades medievales y los burgos y ahí en su interior aparece esta clase social que es una clase protagonista de la historia europea a partir de este momento es del siglo del siglo catorce a partir de aquí hasta que termine el ciclo en historia universal y en historia del Perú sobre todo en historia universal en historia del Perú también pero no tanto sobre todo en historia universal no van a dejar de hablarles de la burguesía la burguesía estará detrás de todo lo que pasa en Europa a partir de aquí ok entonces el humanismo es un movimiento de renovación intelectual sobre todo en el campo de lo filosófico y lo literario como dice aquí abajito ok y esta renovación esta renovación en el terreno de las mentalidades de la mentalidad sobre todo del poder europeo como les decía está impulsado por esta clase social que bueno tiene dinero tiene poder económico la burguesía europea sobre todo italiana quizás holandesa también y de algunos reinos alemanes pero sobre todo la burguesía italiana es una burguesía muy poderosa de hecho el humanismo nace en Italia ok esto también quizás ya le explicaron en la clase pasada cuando cuando hablaron justamente del renacimiento urbano comercial como las ciudades italianas se benefician de este de del del nuevo impulso del del comercio internacional después de las cruzadas ¿no? las cruzadas suponen el fin del modelo feudal en Europa y se reactiva otra vez el comercio internacional y bueno después de esta reactivación o a partir de esa reactivación la burguesía italiana será una burguesía muy poderosa en términos económicos entonces por eso el humanismo es una corriente que nace en Italia y está impulsada básicamente por la burguesía italiana y por algunas familias importantes de esta burguesía como los Medici que son de Florencia los los esforza que son de Milán ojo en el siglo 14 15 16 no existe Italia como tú te imaginas ahora ok lo que habían eran reinos distintos en lo que es la península itálica en lo que era la península itálica en ese entonces y lo que hoy es el país de Italia pero en el siglo 14 está el reino de Florencia el reino de Venecia el reino de Milán están los estados pontíficos o sea no existe la idea de Italia como la que no soy como un estado o nación en el siglo 14 eran distintos reinos autónomos separados y bueno de estos reinos los más importantes en términos económicos Florencia Milán como les dije ahí hay una burguesía muy poderosa que va a promover este movimiento de renovación intelectual repito que se llama el humanismo ¿por qué el humanismo? bueno ya su nombre es explícito porque el hombre empieza a centralizarse el hombre pero no cualquier aspecto del hombre sino algo que nos que nos es distintivo mirándonos o comparándonos con otras especies porque nosotros los seres humanos somos mamíferos placentados este del género homo y el especie sapiens no así taxonómicamente se nos ha clasificado y definido pero pero solo hay algo que nos diferencia del resto de mamíferos que pesan entre 60 y 80 kilos como el promedio de los seres humanos que es nuestro cerebro tenemos un cerebro grande que en el proceso evolutivo nos da una capacidad única que es la capacidad cognitiva digamos o racional entonces es justamente este movimiento de renovación intelectual lo que va a subrayar es eso del humano la razón humana ok la razón humana entonces el hombre empieza a centralizarse empiezan a hablarse de las cuestiones puramente humanas racionales y sentimentales también el amor el amor romántico etcétera 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 el hombre es la centralidad el ser humano y en particular la razón humana ok entonces este movimiento como dice en el segundo punto dice es ideológico o sea es un movimiento que se produce en el terreno de las ideas desde lo literario no este no sé ahorita vamos a hablar de los representantes más importantes del humanismo y lo filosófico también podemos hablar de algunos representantes en el terreno de la filosofía inclusive de las ciencias políticas podemos hablar de Maquiavelo también más adelante ok que central las bases dice el pensamiento moderno occidente y el pensamiento moderno occidental este es un es un pensamiento supuestamente supuestamente porque eso hoy ya no tanto pero como fue creado el mundo moderno repito fue creado desde desde eso distintivo el humano desde esa excepcionalidad humana que se llama la razón entonces acá este movimiento de renovación intelectual este movimiento de ideas o ideológico intenta centralizar al hombre y a su razón como algo que es propio de nosotros y que nos hace una especie excepcional frente a todas las otras especies que hay en el planeta ¿no? bueno entonces ¿por qué surge este movimiento que empieza a cuestionar ciertas ideas sobre todo hegemonizadas o dominantes de la edad media? bueno ahí vamos a ver las causas ¿por qué se produce esta renovación del pensamiento de renovación intelectual primero les dije que este movimiento y el renacimiento también se van a desarrollar principalmente en Italia el humanismo surge en Italia ¿ok? luego se expande por otros por otros reinos europeos Holanda como les dije hace un momento también algunos reinos alemanes que también se habían beneficiado del renacimiento comercial ¿no? que vieron la clase pasada ¿ok? pero básicamente se desarrolla en Italia ¿no? y les dije también hace un ratito sobre todo en Florencia y Milán y Venecia y algunos otros reinos entonces la prosperidad económica de las ciudades italianas y la burguesía poderosa que ahí está gestándose que ahí está enriqueciéndose será la que era posible que surge el humanismo ¿no? recuerden es una corriente crea es una corriente impulsada por la burguesía italiana en Europa en general surgimiento de los grandes centros educativos eso también lo vieron en la clase pasada en el contexto del crecimiento urbano comercial siglo XII XIII aparecen las grandes universidades ¿no? de hecho la más antigua es una universidad italiana que es la universidad de Boloña pero también décadas después se crea la universidad de Padua también en Italia y en Europa además hay otras universidades ¿no? la universidad de Oxford la universidad de Cambridge la universidad de Salamanca en España bueno ya le dije en Italia Boloña que es la más antigua y Padua entre las más antiguas universidades italianas entonces es una época de bonanza económica de crecimiento económico de prosperidad económica en Italia y algunos otros reinos europeos se empieza empieza a resurgir este la vida intelectual digamos en las universidades en las academias italianas y repito también en otras ciudades europeas y un invento importante que en realidad no es un invento europeo es chino pero los europeos siempre mejoran o perfeccionan lo que lo que inventaron otras civilizaciones otros pueblos ¿no? me refiero a la imprenta la imprenta de Gutenberg que va a permitir que todas estas nuevas ideas que se van a materializar en 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 pequeñas obras folletos empiecen empiecen a difundirse por Europa la imprenta es clave la imprenta permitirá permitirá difundir todas estas nuevas ideas que están surgiendo en Italia y otros reinos europeos a partir del siglo XIV XV y XVI ¿ok? entonces la imprenta es un invento clave aquí en la imagen de en la parte de de este mapita de aquí ¿no? acá hay un mapa que dice lo siguiente en la descripción dice mapa que grafica la migración bizantina a la península itálica en el contexto de la expansión otomana del siglo XV permitiendo la llegada de intelectuales y artistas apoyadas apoyados por mecenas esto también es clave y es una causa importante no está aquí pero en el gráfico se desprende esto cuando cae Constantinopla Constantinopla es una ciudad quizás es la ciudad más importante de Europa durante los mil años que duró la edad media es una ciudad muy rica próspera también y ahí hubo una inteligencia poderosa importante que preservaba el conocimiento del antiguo mundo griego y romano bueno gran parte de esa intelectualidad va a huir después de que la ciudad cae en el año 1453 ¿no es cierto? tiene que huir de Constantinopla los turcos otomanos que son musulmanes iban a arrasar con la ciudad entonces muchos de estos pensadores intelectuales que vivían en Constantinopla van a huir y principalmente a las ciudades italianas ok a Florencia como sea en el mapa algunos sean ajeno otros sean a Venecia a Milán ok y ellos de una u otra forma también van a impulsar este movimiento este movimiento esta renovación intelectual que se llama el humanismo ok entonces la migración repito de estos intelectuales de Constantinopla hacia algunos reinos italianos también será una causa importante para que este este movimiento se desarrolle ok ellos ellos van a van a impulsar esta renovación de pensamiento esta revolución intelectual ok luego el dibujo de la derecha dice dos tipógrafos ahí se ve cómo están trabajando en las imprentas y repito la imprenta es clave porque permitirá que todo este todo este nuevo pensamiento que se materialicen en obras escritas ok en pequeños libritos por si quieren decirlo a la manera actual se pueda difundir se pueda difundir entonces también será clave la invención del imprento me hago un segundo por favor porque he venido corriendo y he llevado las justas a mi casa a ver si tres si tres es hasta las seis cierto chicos están ahí hola es hasta las seis cierto cinco y cincuenta ya cinco y cincuenta ya miren yo yo voy o sea a veces cuando son mis salones como manejo manejo mis tiempos y eso yo hago que que los alumnos interactúen un poco pero ahora no sé si puedo hacerlo mucho más bien voy a tratar de decir todo lo que puedan para acabar la clase pero bueno espero que que estén apuntando y cualquier cosa si quieren interrumpirme simplemente preguntan ok simplemente preguntan me interrumpan me interrumpen nomás con toda la confianza del mundo entonces continuamos características principales de este movimiento llamado el humanismo bueno primero dice características antropocentrismo ya lo dije ¿no? ¿por qué se llama humanismo? porque estos nuevos intelectuales esa nueva forma de pensar la condición humana el mundo este ya no va a separarse un poco de Dios ok en la edad media la mentalidad del sujeto medieval europeo era una mentalidad de tipo teocéntrica teo es Dios ¿no? bueno centro centralidad la centralidad era Dios durante la edad media Jacques Legoff que es un historiador francés decía que el hombre medieval caminaba mirando al cielo ok el hombre medieval es un sujeto pasivo depende de la voluntad de Dios la mentalidad del sujeto europeo gira en torno a lo que Dios decida digamos entonces si yo me he lanzado a un precipicio Dios quiso que sea así si tenían que ir a la guerra Dios quiere que vayamos a la guerra bueno a partir del humanismo y eso continúa hasta hasta después lo hice y siete y ocho y nueve hasta el mundo de hoy es Dios va a empezar a alejarse de los asuntos humanos a partir del humanismo el centro repito pasa a ser el hombre el ser humano por eso humanismo y el aspecto característico les dije hace un ratito ¿no? la razón humana entonces este movimiento por eso se considera un movimiento de tipo antropocéntrico en oposición al teocentrismo que era propio de la edad media ¿me dejó entender? si por ejemplo ahora yo me lanzo un precipicio ustedes no dirían oh Dios quiso que él muera arrojando un precipicio dirían ese hombre debe haber tenido problemas psicológicos quizás psiquiátricos quizás era depresivo o sea intentan explicar las cosas humanas desde la razón científica ¿no es cierto? ojo este movimiento no es de ateos no es que nean a Dios Dios todos ellos creen en Dios simplemente que empiezan a separar los asuntos humanos explicados desde la razón y de lo científico que también empieza a desarrollarse a partir de aquí distinto de lo divino la religión por un lado el hombre y la ciencia por otro lado eso que es propio del mundo de hoy ese tipo de pensamiento que se llama pensamiento secular o pensamiento laico como dice aquí ok acá en el segundo punto disculpen ¿dónde está Dios? disculpenme acá acá estoy señalando como pensamiento laico que es todavía es un pensamiento del mundo de hoy empieza con el humanismo ¿no es cierto? ustedes me imagino creen en Dios pero no explican las cosas que les pasan desde Dios quizás solo de acuerdo a Dios cuando hay temblores pero casi todo lo que les pasa lo explican desde no sé el conocimiento psicológico sociológico las ciencias políticas mejor entender Dios más bien hoy para nosotros solo se encarga de ordenar el universo y nada más y cuando bueno suceden ciertas desgracias pero la razón humana del día hasta hoy hasta el siglo XXI se explica desde la ciencia y los asuntos propiamente humanos bueno esa forma de entender el mundo de pensarnos de explicar las cosas nace justamente o empieza justamente con el humanismo eso que se llama pensamiento laico o también pensamiento secular ¿ok? como entonces el hombre empieza a centralizarse y la razón humana en particular que es repito lo distintivo de nuestra especie se empieza a rechazar progresivamente la escolástica esto también me imagino que lo vieron la clase pasada la escolástica es digamos la filosofía predominante durante la edad media el de escolástica en simple es una mezcla de Aristóteles con la doctrina del cristianismo no es una mezcla una tranfaina ahí entre cristianismo y algunas ideas de Aristóteles bueno este 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 tipo de pensamiento filosófico predominante durante la edad media empezará a cuestionarse justamente a partir del humanismo ¿ok? ah esto es clave y esto no solo explica al humanismo también al renacimiento la revolución de la cultura greco-romana o como dice aquí greco-latina los griegos son los que empiezan con esto de la razón humana ¿no? de hecho Sócrates imagino que en filosofía les han hablado de él Sócrates muere condenado a a tomar bicicuta que era un veneno y muere ¿no es cierto? después de un juicio que se le hace porque Sócrates era justamente alguien que empezaba a explicar las cosas no desde los dioses sino desde la razón ¿no? él le decía a sus discípulos que las estrellas que habían en el cielo en el firmamento eran solo rocas y bueno eso era algo inaceptable para muchos griegos de su época tenía muchos discípulos Sócrates cuestionaba el poder y por eso el poder termina matándolo termina condenándolo a morir ¿no es cierto? la muerte de Sócrates es alucinante pero bueno eso imagino ya lo han visto pero el mundo griego es el mundo justamente o el pensamiento griego es el pensamiento que empieza a explicar las cosas ya no desde los dioses sino desde la razón bueno y esto será revalorado por estos pensadores humanistas ok y es greco-latino porque Roma es la continuidad de los griegos ¿no es cierto? Grecia Roma conquista militarmente a los griegos pero los griegos conquistan intelectualmente a los romanos Roma es la continuidad en términos intelectuales o civilizatorios de los griegos por eso generalmente se habla de lo greco-romano como una unidad cultural Roma es la continuidad de Grecia ¿no? por eso a lo griego y a lo romano o griego y latino como dice acá también se le conoce como lo clásico porque son una unidad en términos filosóficos en términos artísticos en términos intelectuales ¿ok? entonces estos señores del humanismo y también el renacimiento van a revalorizar lo clásico lo greco-romano lo greco-latino el pensamiento racionalista de los griegos el afán por la belleza humana ¿no es cierto? como representaban los griegos a sus dioses tallándoles con cuerpos esbeltos perfectos ¿no? etcétera etcétera entonces repito características del humanismo que también son propias del renacimiento se centra al hombre y a su razón a eso se le llama antropocentrismo en detrimento del teocentrismo propio de la edad media el pensamiento se empieza a laicizar ¿no? a volverse secular a volverse laico Dios por un lado la razón y la ciencia por otro no hay que mezclar las cosas como el hombre y la razón y la ciencia se empieza a centralizar se empieza a rechazar la escolástica que era la filosofía propia de la edad media y para terminar se revalora lo griego y lo romano que es justamente el momento histórico europeo donde la razón la razón humana es la que explica las cosas en el mundo y no Dios de bajito hay una imagen dice cuatro filósofos humanistas beneficiados por el mecenazgo de los medicis noficino landino policiano y calcó con dilas detalles bueno acá hay un punto importante dice cuatro filósofos humanistas beneficiados por el mecenazgo ¿quiénes son los mecenas? ¿qué es el mecenazgo? un mecenas es alguien es un burgués pero no solo burgués los papas fueron mecenas de hecho pero generalmente hace referencia a una persona un burgués un papa un rey que financia artistas que financia y promueve el pensamiento el pensamiento no sé filosófico o la obra de un artista como Leonardo da Vinci o como Miguel Ángel Bonarotti después voy a hablar de ellos o como Rafael Sancio o como no sé Tomás Moro o Erasmo de Rotterdam algunos representantes del humanismo el mecenas entonces es quien financia artistas financia pensadores financia filósofos admiran la obra de estos señores y los financian ¿no? les entregan dinero ¿sabes qué? Miguel Ángel yo te voy a dar todo ven a mi palacio tú ya tienes toda la riqueza de mi reino si fuera un rey o si fuera un burgués toda la riqueza que he generado por la actividad comercial dedícate a ser artista dedícate a ser pintor dedícate a la reflexión dedícate al pensamiento dedícate a ser tu filosofía qué sé yo todo aquel que financia artistas financia filósofos financia pensadores es un mecenas hubieron mecenas burgueses como los Medici los Medici una familia la familia burguesa más rica de Florencia pueden ser los Esforza de Milán pueden ser los Papas de la Casa de los Borgia por ejemplo en Roma o sea depende hay mecenas burgueses hay mecenas papas hay mecenas reyes como Francisco I de Francia por ejemplo entonces ese es el mecenazgo el mecenazgo es algo muy común en esta época del humanismo y el renacimiento hay gente que valora esto que están haciendo los representantes intelectuales del humanismo y los representantes artistas del renacimiento hablemos brevemente de los representantes del del humanismo ok hablemos de los representantes del humanismo la mayoría de ellos son italianos por ejemplo acá está Francisco perdón iba a decir Francesco en italiano Francisco Petrarca o Francesco Petrarca por ejemplo es italiano recuerden que el humanismo es un movimiento que se va a desarrollar básicamente en Italia Boccaccio también es italiano escribe el de Camerón Nicolás Maquiavelo también es italiano ahorita voy a hablar un poco de sus obras incluso algunos incluyen en los representantes italianos a Dante Alighieri que sería anterior inclusive a Petrarca y Boccaccio ok pero bueno esto digamos que son los representantes más importantes una vez un amigo profesor me dijo que les decía a sus estudiantes que aprendan a estudiar mejor y no más o sea en el sentido de que a veces cuando y me pasa a mí también cuando me estaba preparando para la universidad pero yo soy de otra época obviamente a veces queremos saber un montón de datos ¿no? y pa 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 pero mis exámenes los exámenes de misión por ejemplo de San Marcos en mi época eran bien dateros eran a mí me hicieron pregunta en el 2007 con ingresión recuerdo que preguntas bien dateras ¿dónde se utilizó? ¿en qué batalla se utilizó? ¿por mirar la ballesta? por ejemplo hasta ahora ni lo sé pero 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 hoy ya no las preguntas son tienen otro son de otro tipo ¿no? son tipo de eco entonces ¿por qué estoy hablando esto y estoy haciendo un paréntesis ahora? porque yo creo que deben estar así deben centralizarse en estos puntos lo que deben tener muy en claro son cada uno de estos puntos y si dominan bien esto van a poder responder las preguntas que les planteen en el examen de admisión o en el examen en los exámenes de escanear en la PRE entonces yo voy a enfocarme en estos puntos si quieren información adicional bueno ya por su cuenta lo pueden hacer en YouTube hay tutoriales ok en Google todo lo que ustedes quieran ya entonces ahora sí regreso entonces los principales representantes son italianos estremos de Rotterdam que no es italiano él es holandés para algunos es el príncipe del humanismo el máximo representante sobre todo por su crítica ácida o afilada contra la iglesia católica en el elogio de la locura ok después después hablar un poco más de él bueno y Tomás Moro que es inglés y que escribe una obra y además crea una palabra la palabra utopía de utopos bueno ahorita hablaré un poco de eso rapito sobre cada uno de ellos ok Petrarca como le dije es italiano escribe el cancionero el cancionero es algo así como un poemas en torno a Laura Laura es como la musa inspiradora de Petrarca la mujer que lo inspira ¿no? que hace que él escribe estos poemas para ella la mujer el amor romántico que es algo propio de los seres humanos ¿no es cierto? estamos en el humanismo ahora que voy a explicar un poco las obras de estos señores van a empezar a darse cuenta de algo en común a todos ellos bueno después preguntaré qué es eso en común Juan Boccaccio el de Camerón el de Camerón es una obra escrita narra la historia de diez jóvenes por eso deca diez narrada en diez capítulos todo está en diez todo está en clave de diez en esta obra de Juan de Boccaccio Juan de Boccaccio ok aquí hay jóvenes que según la obra ¿no? que empiezan a contar historias a narrar acerca de sus vidas de sus experiencias como personas como sujetos el amor lo sexual qué sé yo ok son diez diez personas si no me equivoco siete hombres tres mujeres que empiezan a conversar y eso más o menos narra Boccaccio narra esa historia del de Camerón en el erasmo de Rotterdam el elogio a la locura como le dije va a empezar a hacer una crítica importante contra la iglesia católica contra la corrupción de la iglesia católica que lo llevará a un extremo Martín Lutero después voy a hablar de Martín Lutero pero digamos que erasmo de Rotterdam es uno de los primeros no primeros pero es uno de los principales críticos de la edad de la corrupción de la iglesia católica durante el siglo XV ok y el librito o el documento donde materializa esta crítica se llama el elogio de la locura para algunos repito Rotterdam es el representante más importante del humanismo europeo y ojo él no es no es no es italiano es holandés ok ya después hablaré un poco más de Rotterdam contra el Lutero porque tienen que ver hay una conexión ahí Nicolás Maquiavelo escribe el príncipe Maquiavelo sí es italiano es Florencia el príncipe es algo así como un manual de ciencias políticas ¿no? en el príncipe Maquiavelo va a detallar va a ser algo así como una antropología no solo es un manual de ciencias políticas sino es un estudio antropológico de lo que es el ser humano según Maquiavelo de lo que es la naturaleza humana según Nicolás Maquiavelo Maquiavelo dice que el ser humano es egoísta por naturaleza es envidioso por naturaleza es arribista por naturaleza es jerárquico por naturaleza le gusta mandar y le gusta obedecer dice Maquiavelo entonces entendiendo esa antropología Maquiavelo le recomienda al príncipe cómo debe gobernar me dejo entender debes gobernar con mano dura cuando es necesario si te dan a elegir en que te amen y te tengan miedo elige que te tengan miedo lo ideal es que te amen pero si hay que elegir entre ambas cosas es preferible que te teman el fin justifica los medios dice Maquiavelo no es cierto si quieres conseguir algo bueno no importa los medios lo importante es que consigas ese algo que quieres algunos dicen que eso nunca lo dijo Maquiavelo pero bueno generalmente se le acuña esa frase el fin justifica los medios el fin justifica los medios perdón Maquiavelo además el apellido Maquiavelo hoy significa Maquiavelo alguien perverso lo edito pero no yo creo que Maquiavelo no fue Maquiavelo en realidad simplemente que vivía una época un poco compleja y turbulenta en la que le recomendaba al príncipe gobernar de una manera de acuerdo a su época pero bueno entonces para recapitular el príncipe es algo así como un manual de ciencias políticas está diciendo al príncipe de Florencia el futuro rey cómo debe gobernar el reino de Florencia la república de Florencia Tomás Moro Tomás Moro es inglés como les dije él escribe y cree esta palabra que es la utopía es una utopía ¿alguno de ustedes sabe lo que es lo que significa la palabra utopía? bueno ya utopía es algo así como un sueño inalcanzable un deseo que quizás es imposible de conseguir mi utopía es mi doctorado a Cambridge mi utopía puede ser casarme con Scarlett Johansson mi utopía puede ser que el Perú no sé campeón sea campeón del mundo en fútbol en el 2026 es un sueño algo que me proyecto pero que quizás es algo difícil de alcanzar Tomás Moro Tomás Moro en utopía desarrolla la idea de una ciudad donde no hayan egoísmos donde los seres humanos convivan pacíficamente se apoyen de manera mancomunada sean solidarios todo lo que no es el mundo de hoy entonces eso es la utopía de Tomás Moro que narra en esta obra luego Tomás Moro terminará siendo asesinado por el rey Enrique VIII en Inglaterra porque él era católico bueno de eso ya les hablaré también después cuando hables las reformas protestantes de Inglaterra si se dan cuenta por lo que he dicho muy rápidamente porque el tiempo es mi peor enemigo y de todos los profesores la pre creo si se dan cuenta todo lo que he mencionado brevemente del cancionero el de Camerón el de Locura el Príncipe y Utopía en todas esas obras el lugar común de todas esas obras es que Dios no está presente en el cancionero está Laura en el Camerón hay jóvenes entre chicos y chicas en el El Ojo y la Locura hay una crítica al contrario al catolicismo en el Príncipe se habla sobre el ser humano y cómo es el ser humano o cómo para Maciabre la naturaleza humana y cómo el rey debe gobernar en base a esa idea que tiene Maciabre la naturaleza humana y en Tomás Moro hay una idea de una humanidad idealizada digamos me dejó entender en todos ellos no está Dios porque el hombre ahora está centralizado ¿no es cierto? recuerden que el humanismo es un momento antropocéntrico si estos hubieran sido sujetos medievales todo esto hubiera girado en torno a Dios porque el pensamiento medieval es teocéntrico el pensamiento humanista está girando está cambiando o está transformándose o pasando de lo teocéntrico a lo antropocéntrico o hacia lo logocéntrico por si quieren logos en griego es razón este es un movimiento antropocéntrico o logocéntrico porque está centralizando al hombre o yo diría más exacto a la razón del hombre a la razón humana antropocéntrico o logocéntrico como quieran decir bueno aquí hay una imagen de Francisco siempre me equivoco de Francisco de Petrarca otra de Tomás Moro como le dije terminará ahorcado o decapitado si no me equivoco por Enrique VIII él era un católico y bueno luego Inglaterra se vuelve anglicano protestante y Tomás Moro no acepta el anglicanismo y terminará decapitado como muchos otros en Inglaterra después les hablaré de ellos entonces eso es el humanismo ok espero que haya quedado claro espero que haya quedado más o menos claro ¿tienen alguna duda hasta aquí chicos? ¿alguna pregunta? ya espero que haya quedado claro ese silencio me preocupa no sé si están ahí bueno ya el renacimiento una vez un profesor me dijo cuando yo me preparaba como ustedes me dijo definió el renacimiento como una fórmula tipo matemática pero muy simple y decía que hasta ahora la recuerdo y me decía el renacimiento es la suma de humanismo más artes plásticas alguna vez San Marcos preguntó ¿cuáles eran las bases filosóficas del renacimiento? y la clave es es el humanismo o sea el renacimiento es una continuidad del humanismo en el sentido de que también es un movimiento antropocéntrico en el sentido que el renacimiento también rechaza de una u otra forma la escolástica en el sentido de o más que la rechaza en el renacimiento hay una fusión ahorita voy a explicar a qué me refiero con eso en el renacimiento hay una revalorización también de lo greulo romano y mucha hay mucha influencia de lo greulo romano en los artistas del renacimiento entonces el renacimiento a diferencia del humanismo que más que está más vinculado a la literatura al cancionero al de Camerón al príncipe el renacimiento más bien es un movimiento más dado hacia las artes plásticas como dice acá abajito ¿no? voy a leer la definición ¿ok? dice movimiento renovación cultural cultural me refiero que también surge en Italia como el humanismo o que se desarrolla principalmente en Italia diría yo ¿ok? no sé si si les pregunten alguna vez ¿dónde surgió el humanismo? si fuera así ¿dónde surgió el humanismo del renacimiento? sería en Italia pero yo creo que lo más exacto se desarrolló principalmente en Italia tanto el humanismo como el renacimiento y en Europa Occidental dice ¿no es cierto? principalmente en las artes plásticas y eso es lo que lo que es más lo que se subraya más cuando se habla del renacimiento el renacimiento es un movimiento básicamente que se desarrolla en las artes plásticas en la pintura en la escultura en la arquitectura pero sobre todo en las primeras dos pintura y escultura escultura en mármol escultura en bronce etcétera entonces el renacimiento es un movimiento es una continuidad del humanismo en términos de pensamiento en términos de reflexión intelectual pero aplicado más o llevado más hacia las artes plásticas como dice aquí abarcando principalmente las artes plásticas y las ciencias pero sobre todo diría yo las artes plásticas me dejo entender humanismo más artes plásticas igual renacimiento así me explicó mi profe en mi academia bueno yo creo que es una fórmula de recordar fácilmente causas ¿por qué surge el renacimiento en Italia y en otros lugares de Europa? porque como les dije hace un ratito allí hay riquezas hay una bonanza económica importante en las ciudades italianas hay burgueses como los medici como dicen aquí o como la casa de los borgias como el papa león segundo por ejemplo o el papa sexto cuarto que van a financiar a los grandes artistas que aparecieron además coincidentemente en esta época en Italia entre el siglo XV y XVI pero sobre todo en el siglo XVI el siglo XVI es clave en el siglo XVI pasa de todo en Europa porque es un siglo clave para entender Europa así como en el siglo XVIII si hay dos siglos claves en la historia europea para mí son el XVI y el XVIII allí pasa todo y se va configurando lo que es el mundo yo diría inclusive hasta el día de hoy ¿ok? entonces ¿por qué surge el renacimiento en Italia? ¿por qué se desarrolla ahí? pero no solo ahí como les dije pero sobre todo ahí porque hay una burguesilla poderosa próspera con mucha bonanza económica entre a los medici y algunos papas que también financian artistas es decir hay un mecenazgo importante por lo tanto ¿no? la acción de los mecenas como dice ahí y como les dije también hace un ratito porque en esos reinos italianos van a llegar un ejército importante de intelectuales que emigraron desde Bizancio hasta las ciudades italianas ¿ok? es casi lo mismo que el humanismo en realidad las causas son casi las mismas simplemente como les digo el renacimiento lo que diferencia del humanismo es que se va a desarrollar Mars en las artes plásticas pero el pensamiento y la mentalidad de los renacentistas está basado en el pensamiento y la reflexión de los humanistas repito Marcos ya pregunta alguna vez esto ¿no? ¿cuáles son las bases filosóficas o cuáles son las bases del pensamiento de la corriente renacentista? el humanismo primero es el humanismo después el renacimiento tengan en claro eso hagan esa distinción cronológica miren la cronología humanismo siglo XIV renacimiento siglo XV y XVI primero es el humanismo después el renacimiento primero el humanismo es la primera renovación intelectual y el renacimiento es la continuidad de esa renovación pero aplicado a las artes plásticas ¿ok? espero que haya quedado claro culto a la belleza ah bueno características del renacimiento ¿ok? obviamente tiene ciertas características particulares porque como le dije está más relacionado a las artes plásticas culto a la belleza física así como los griegos y los romanos también ¿no es cierto? ya les dije ellos como representaban a sus dioses bueno como dioses perfectos perfectos con forma humana ¿no es cierto? con cuerpos muy esbeltos mujeres bellas etcétera etcétera bueno hay un curso hacia la belleza física perspectiva y naturalismo tiene que ver con la técnica que van desarrollando sobre todo los pintores ¿no? Leonardo da Vinci el pintor más grande de todos los tiempos Miguel Ángel que también fue otro gran pintor entre otros ¿no? la perspectiva es una técnica de pintura digamos ¿no? que permite que tú veas un cuadro un óleo que lo veas digamos como la Monalisa ahorita vamos a leer la Monalisa tú ves a la Monalisa oye que está triste alegre está este no sé nostálgica ¿qué les dice la cara de la Monalisa o la Yoconda? bueno ya de eso hablaremos después pero eso es algo esa es una técnica vemos que aparece o que se hace predominante durante el Renacimiento Italiano integración de lo profano y lo religioso aquí quizás se pueden se pueden confundir o tranquear un poco lo profano es 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 un concepto o palabra que está en oposición a lo a lo sagrado digamos está lo sagrado que es lo religioso y lo profano que es lo no religioso pero cuando digo no religioso básicamente a lo no cristiano en realidad yo creo que acá la connotación tiene que ver con lo no cristiano ¿no? lo sagrado cristiano lo no sagrado es lo profano ¿por qué dice integración de lo profano y lo religioso? porque muchos de estos artistas del Renacimiento son financiados por mecenas de la Iglesia Católica del Vaticano ¿no? León II por ejemplo entonces a ver un ejemplo aquí quizás hay otro mejor ejemplo acá por ejemplo en la creación de Adán esto es una pintura de Miguel Ángel alguna vez también fue pregunta examen de misión de San Marcos después les explicaré porque cuando digo aquí solo quiero hacer algo por ejemplo aquí está Adán ¿no es cierto? acá está Dios y sus ángeles Dios se acerca a Adán Adán está medio displicente no chorreado ahí sobre el pasto no le para mucha bola a Dios se dan cuenta que hay un elemento muy antropocéntrico el hombre es la centralidad ¿no es cierto? Dios hace todo lo imposible por llegar al hombre y el hombre está en una posición displicente pero es un Adán desnudo de hecho al Papa no le gustó esta pintura no le gustó le gustó Miguel Ángel demoró más de 10 años para pintar este fresco en la capilla y al Papa no le gustó no le gustó porque miren esta imagen de Adán desnudo encima con un micropene que también tiene una explicación que diré después ¿ok? este pero se dan cuenta son figuras religiosas acá está Dios pero hay elementos griegos o sea profanos no religiosos no cristianos no es propio la religión cristiana ¿no? acá también hay otro otro personaje bíblico pero de una forma no muy cristiana recatada de manera tradicional ¿no es cierto? acá el David lo mismo el David que venza a Goliath ¿no es cierto? que está desnudo y que tiene un cuerpo perfecto y que aquí es muy obvio muy obvia la influencia griega la influencia griega y romana que son características importantes tanto del humanismo como del renacimiento entonces en el arte renacentista de Miguel Ángel de Leonardo de Rafael de Rafael Sancio de Donato Donatello hay mucho de esto de lo religioso cristiano sobre todo cuando son obras financiadas por la iglesia pero mezclado con elementos griegos y romanos o sea no religiosos no cristianos y eso es lo profano lo profano es lo no cristiano digamos renovación científica bueno aquí 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 también no solo aparecen grandes artistas sino también grandes precursores de la ciencia moderna ¿cierto? por ejemplo Nicolás Copérnico por ejemplo Nicolás Copérnico que él postula la teoría heliocéntrica y por que la iglesia católica lo va a perseguir para que éste adjure de su postura o su teoría científica adjurar es renuncia a lo que está diciendo ¿qué dice Copérnico en su teoría heliocéntrica? que el centro del universo no es la tierra sino es el sol bueno y eso era algo que la iglesia católica no pudo aceptar y por eso lo persiguió sobre todo por su brazo represivo el brazo represivo de la iglesia católica es el tribunal del santo oficio de la santa inquisición ¿no es cierto? entonces acá aparecen Copérnico luego Galileo Galilei que será una continuidad de Copérnico Jansen que luego descubrirá el microscopio Galileo hará el primer telescopio también entonces también es una época de desarrollo de lo que llamamos la ciencia ¿ok? el humanismo y el renacimiento es eso es un inicio es el momento en el que se empieza a desarrollar el conocimiento científico que es propio de la razón humana ¿no es cierto? que es propio de la razón humana ya chicos una pregunta más porque yo generalmente en este ciclo solo estoy dictando cursos salones de dos horas este es de tres horas ¿no es cierto? ¿a qué hora es el break? por favor los que estén por ahí sobreviviendo a las cuatro a las cuatro entonces faltan dos minutos ¿ya? hasta aquí alguna pregunta estoy estoy corriendo un poco porque estoy con mis tiempos ahorita todos mezclados ¿todo bien? ya perfecto deduciré que todo está bien el 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 renacimiento generalmente se divide en dos en dos momentos digamos en dos tiempos el siglo XV que es conocido como el 480 italiano acá dicen representantes y el siglo XVI que es conocido como el 580 italiano ¿ok? el 480 son los mil los 1400 y el 580 son los 1500 ¿no? el 480 los 1400 el 580 los 1500 en el 480 italiano sobresalen dos dos artistas digamos ¿no? Donato Donatello que esculpe un David que es de bronce que no es como este David de Miguel Ángel que es el David de mármol que mide 5 metros de alto y que es una cosa casi perfecta el David de Donatello es más pequeñito no hay una imagen por acá quizás del David no, no, no ya bueno este pero es un David de bronce y también es es importante también es financiado por León II un papa ¿no? como le dije aquí aquí a estos artistas a Miguel Ángel a Leonardo a Donatello a Rafael Sancio los financian burgueses pero también los financian papas ¿ok? Sandro Botticelli que este va a pintar el nacimiento de Venus es una pintura un óleo un fresco que tampoco está pero bueno son digamos los representantes más importantes del 480 italiano pero los más importantes del nacimiento no son los del 480 sino son los del Quintechento y sobre todo dos de ellos que están aquí acá hay tres acá está Leonardo Rafael y Miguel Ángel pero los dos más importantes son Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel Buonarotti ¿ok? Leonardo Da Vinci para algunos es el pintor más grande de todos los tiempos Miguel Ángel era un buen pintor también pero Miguel Ángel es más reconocido por ser escultor y quizás también es el mejor escultor de todos los tiempos entonces Leonardo es un buen escultor pero es un gran pintor Miguel Ángel es un buen pintor pero sobre todo es un gran escultor no sé si me dejo entender ambos dominan la técnica y la pintura y la escultura pero uno sobresale más en uno con otro Leonardo en la pintura Miguel Ángel en la escultura ok lo dejo le dejo ahí ¿cuánto tiempo es chicos? 10 minutos 10 minutos ya entonces regreso a las 4 y 10 ¿no es cierto? ya 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 nos vemos chicos nos vemos nos vemos en unos minutos ya buenas buenas disculpen disculpen tengo que hacer algo urgente ya este ¿están viendo la imagen? me quedé aquí me queda el 580 ¿no es cierto? un segundo un segundo por favor ya entonces le dije que del 480 y el 580 que es el siglo XVI es el más importante ok porque ahí aparecen Leonardo y Miguel Ángel Leonardo es considerado el pintor más grande de todos los tiempos ok su cuadro más o sus cuadros más conocidos son estos dos que están acá este que es la última cena que también es un cuadro de tipo religioso porque es el Papa León quien este financia para que este cuadro pueda ser pintado también está en perspectiva esta técnica que le dije que que se hizo muy famosa y conocida en el siglo XVI y bueno lo interesante del cuadro es primero Jesús está anunciando que uno de ellos o uno de sus discípulos los va a traicionar por eso es que todos están que se miran este no todos se están preguntando ¿quién será el traidor? y bueno nadie sospecha de Judas que está aquí ¿no es cierto? nadie mira a Judas pero Judas mira a Jesús no sé quizás ya previendo lo que lo que pasará después este es el famoso cuadro de la última cena hay una historia detrás del cuadro también no sé pero pero no hay mucho tiempo para quedarme en esos detalles la Yoconda la Yoconda aquí otro cuadro enigmático de Leonardo famoso conocido como les dije la perspectiva que es esa técnica del del renacimiento hace que que estos cuadros sean tan tan maravillosos ¿no es cierto? un estudio en Estados Unidos que más o menos quiso cuantificar hacer una estadística de de lo que quizás Leonardo quiso representar cuando pinté este cuadro ¿no? porque como les dije hace un ratito no se sabe si la Yoconda o o la Mona Lisa está está triste está alegre está qué sé yo deprimida ¿no? entonces yo hice un estudio algo así como que 70% alegre 20% triste 5% total 3% total etcétera 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 por ejemplo pero es otro de los cuadros famosos de Leonardo da Vinci y acá hay algo interesante dice la última cena la virgen de las rocas la Yoconda e inventos diversos yo les cuento tan década cuando ingresé a la universidad en el 2007 y un curso de filosofía filosofía 1 recuerdo con una profesora no con un con el filósofo Zenón de Paz y su ayudante de cátedra que era una chica de la facultad de filosofía y nos mandó nos dio distintos autores para que hagamos exposiciones y ahí me tocó Leonardo da Vinci entonces yo recuerdo que en ese momento dije pero ¿por qué me manda este a en el curso de filosofía a exponer sobre un sobre un artista sobre un pintor porque es la idea que yo tenía del colegio y de la academia y le pregunto no profesora pero ¿por qué porque un artista? y me dijo no Leonardo también es un filósofo por si acaso y bueno ya tuve que ir a la biblioteca investigar libros y ahí descubrí lo ciclópico del pensamiento de 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 Leonardo lo lo enciclopédico de su pensamiento en el sentido de que Leonardo no solo era artista no solo era pintor no solo era escultor era naturalista filósofo naturalista ingeniero arquitecto o sea él hizo el primer prototipo de un helicóptero hizo el primer prototipo de un aeroplano hizo el primer prototipo de un tanque de guerra o sea era un era un era un un este como le dije un tipo de 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 conocimientos múltiples ok era un era un tipo que era auto un poco digamos ¿no? como le dije pintor escultor artista naturalista arquitecto ingeniero etc 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 por eso que dice inventos diversos inventos diversos era filósofo también como acabo de decirlo Rafael Sancio es conocido más que por las sus vírgenes o a las que se le llaman Madonas también yo iría por este cuadro que es el cuadro de Atenas perdón la escuela de Atenas es un cuadro que se llama la escuela de Atenas y es y yo creo que esta es la prueba más clara de lo de lo que significaba para estos artistas no solo artistas de crecimiento sino pensadores del humanista la importancia de lo griego y lo romano lo griego y lo latino como por ejemplo en la escuela de Atenas están los representantes más importantes del pensamiento griego y romano partiendo de Sócrates Platón Aristóteles por ahí está Virgilio Alejandro Magno y otros filósofos griegos y romanos Anaximandro Pitágoras inclusive el propio Rafael Sancio se pinta entre ellos porque obviamente admira a toda esta a toda esta a toda esta gente vinculada a la reflexión al pensamiento a la vida intelectual de la antigua Grecia y Roma entonces aquí está demostrada la admiración que sintieron estos artistas estos pintores escultores por lo griego y lo romano en este famoso cuadro que es la escuela de Atenas ok que es el cuadro más conocido de Rafael Sancio luego aquí vemos dos esculturas cierto ya vimos ya vimos estas dos pinturas que son de Leonardo la más conocida es la última cena y la Mona Lisa y acá hay dos esculturas de Miguel Ángel de Miguel Ángel vamos a hablar aquí brevemente antes de explicar estas esculturas ah por cierto esto que es el hombre de Viturio Vitruvio perdón Vitruvio es una es algo así como que un diseño de la perfección digamos del ser humano hay una hay una también hay una pregunta de San Marcos sobre este hombre de Vitruvio que decía algo así como según Leonardo da Vinci el ser humano es y la clave era algo así como la la perfección de todas las cosas o algo así o la representación o la perfección humana de todas las cosas o algo parecido no recuerdo bien estoy parafraseando pero bueno es otra manifestación más de cómo el hombre empieza a ser visto por estos por estos intelectuales del humanismo y el renacimiento la perfección humana acá por ejemplo dicen en estos cuadros el hombre mide lo mismo de la cabeza a los pies que de punta de los dedos de una mano a la otra el cuerpo mide cuatro codos el espacio entre las piernas el triángulo es equilátero el pie es la séptima parte del hombre o sea la dimensión perfecta del ser humano acá pero llevado a las matemáticas a la geometría digamos este es el famoso hombre de Vitruvio también de Leonardo da Vinci el hombre es la medida de todas las cosas ya me acordé esa es la clave según la visión de Leonardo da Vinci el del ser humano del hombre marquen la opción correcta y la clave era el hombre es la medida de todas las cosas que es más o menos lo que representa este famoso hombre de Vitruvio como dice aquel título el redescubrimiento de las proporciones matemáticas del cuerpo humano del siglo XV ya bueno entonces para dejar a Leonardo y hablamos de la última cena Leoconda y este hombre Vitruvio pasemos a Miguel Ángel Miguel Ángel es un buen pintor Miguel Ángel pero es reconocido sobre todo por su don en la escultura es un gran escultor es un buen pintor es un gran escultor Leonardo es un buen escultor es un gran pintor Miguel Ángel entonces destaca más por sus esculturas repito tiene pinturas muy conocidas como estas dos que están aquí la creación y el juicio final que como le dije hace un ratito también fueron preguntas de examen de San Marcos ¿no? ¿qué representa el fresco de Miguel Ángel pintado en la Capilla Sixtina en el 1511? bueno representa la creación y el juicio final el origen ¿no? y el fin la génesis y este el apocalipsis digamos ¿no? la creación de Adán y el juicio final ya ambos todo esto está pintado en la bóveda de la famosa Capilla Sixtina en el Vaticano se le llama Capilla Sixtina porque fue construido en honor al Papa Sixto IV y esto fue pintado fue mandado a pintar por el Papa León II ¿ok? como le dije un ratito no le gustó no le gustó porque los cuerpos los cuerpos de estos personajes cristianos para Leonardo no correspondían a estas figuras cristianas pero como les dije hace un ratito hay mucha influencia en lo griego y lo romano en estos en estos artistas y bueno van a dejarlo anotar con con estos cuadros no ya Miguel Ángel el David el David de Miguel Ángel es esa escultura como les dije cinco metros de alto dice que es un homenaje a la filosofía y las ciencias clásicas ¿no? lo clásico recuerden en lo griego y lo romano ah no no estoy de la escuela de Atenas ah acá está acá está esto es la descripción del David la genialidad de Miguel Ángel reside en la creación de su David sin la acción pero con la inminencia de tal o sea de la inteligencia humana por sobre la fuerza física recuerden que David derrota a Goliat no porque es más fuerte no porque ha entrenado más no porque tiene más bíceps tríceps no lo derrota porque es más inteligente ¿no es cierto? se da cuenta que a pesar que Goliat es un personaje gigantesco e invencible en términos militares pero que él gracias a su a su sapiencia porque recuerden es la razón humana lo que está centralizando aquí podía derrotarlo bueno él lo derrota utilizando una pequeña ondita pero con una puntería enviable la de la de David y bueno es representado de manera desnuda ¿no es cierto? y y y como el Adán de aquí con un pene muy chiquito el micropene de estas esculturas del renacimiento y que también están en el mundo griego porque obviamente hay una influencia directa del mundo griego romano tiene una explicación ¿eh? no no es algo antojadizo de estos de estos de estos artistas tiene 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 una explicación a ver de manera muy breve para para los para los griegos el ser humano el ser humano está muy influenciado por 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 lo dionisiaco dionisio es el dios del vino es el dios de la de la lujuria también ¿no? de la lujuria de eso que es propio de nuestra especie en términos en términos biológicos ¿no? el instinto el ave rapiña que todos tenemos dentro porque somos finalmente como le dije mamíferos placentados somos unos animales más pero que tenemos algo que se llama razón y la razón nos da sabiduría y eso es lo apolíneo el dios Apolo es el dios de la sabiduría entonces el ser humano muchas veces se enfrentan dirían los griegos a lo apolíneo en oposición a lo dionisiaco lo apolíneo es la razón lo apolíneo es la sabiduría lo dionisiaco es la lujuria es nuestro lado animal nuestro lado instintivo nuestras pulsiones más elementales entre ellas lo sexual digamos como diría Freud después entonces el pene chiquito o los micropenes de esta escultura significa el triunfo de la razón por sobre la lujuria por sobre lo dionisiaco el triunfo de lo apolíneo por sobre lo dionisiaco porque el hombre puede controlar eso que es propio de otras especies animales porque es hombre y tiene una razón ¿no es cierto? y puede controlar la lujuria que estaría que simbolizaría digamos el pene grande no sé si me voy a entender el pene chiquito es el control es el autocontrol humano es la razón humana es lo apolíneo el pene grande representaría la lujuria lo dionisiaco lo instintivo nuestro lado ni siquiera quiero decir animal porque es un absurdo decir animal si somos animal no es cierto entonces no sé si me va a entender espero que hayan podido entender pero eso los pene chiquitos están en el David están en Adán están en todas las esculturas o en pinturas de personajes bíblicos de nuevos y personajes no bíblicos en general bueno aquí está este este es el Moisés este es el Moisés el Moisés que está regresando del monte del monte de ahí Dios le envió los famosos diez mandamientos que los tiene aquí entre sus brazos no es cierto un Moisés además muy cansado con barbas largas etcétera 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 y esta es otra otra escultura famosa de Miguel Ángel que es la la piedad la piedad acá está la Virgen María el rostro la Virgen María que representa el leal de la belleza del renacimiento una madre además abnegada que recoge a su hijo que está muerto después de haberse crucificado es decir Jesús de Nazaret en Nazaret ¿no? entonces las esculturas más famosas de Miguel Ángel son el David aquí está no ya vi el Moisés la piedad y bueno y sus pinturas más famosas son estas pinturas que decoran la bóveda de la Capilla Sixtina donde están representadas la creación y el juicio final repito por tercera o cuarta vez creo han sido preguntas de examen de misión recuerden que las preguntas de examen de misión y de exámenes de la pre a veces se parecen inclusive hasta repiten yo creo que los profesores y lo digo muy sinceramente porque yo también hago preguntas generalmente pensamos en preguntas que son temas que son importantes ¿no? y del renacimiento bueno siempre Leonardo y Miguel Ángel van a hacer lo que lo que yo creo que a todos los profesores se nos pasa primero por la cabeza hablar del renacimiento siempre va a ser Leonardo y Miguel Ángel no digo que con esto no se pregunte alguna vez de Donatello o de Rafael ¿no? que por cierto son las cuatro tortunillas ¿no? Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatello para que lo recuerden pero siempre creo que los profesores nos van a jalar más Leonardo y Miguel Ángel por lo trascendente de su obra artística ya chicos entonces dejamos el humanismo y dejamos el renacimiento ¿tienen alguna pregunta hasta ahí por favor? ya me cambié un poco porque vine corriendo en los diez minutos de break tuve que hacer algo urgente ya nada ¿no? me preocupo no hablan un salón castañeda bueno ya seguimos seguimos la reforma protestante de Martín Lutero siglo XVI siglo XVII este señor que está aquí se llama Martín Lutero ¿ok? él es quien iniciará todo un movimiento todo un sí un movimiento de renovación religiosa como dice aquí en la definición es un movimiento de renovación religiosa que buscó corregir los excesos de la Biblia surgió en Alemania durante el siglo XVI y empezará todo este movimiento que cuestiona la iglesia católica que es crítica con la iglesia católica que promueve una división del mundo católico en Europa un sisma un sisma de ruptura ¿no? una ruptura del catolicismo en la Europa Occidental sobre todo desde Alemania si el humanismo y el renacimiento nacen en Italia o se desarrollan principalmente en Italia la reforma protestante si nace y se desarrolla principalmente en Alemania también después se expandirá se expandirá perdón por otros reinos de Europa digo reinos chicos porque estamos en el siglo XIV no hay países como hoy no hay estados hay reinos o principados o ducados ¿no? eso es básicamente la forma de organización política de Europa en esta época olvídense que están en el siglo XXI ustedes cuando viajan a la historia viajan hacia atrás del pasado hay otra forma de entender completa al mundo distinto de lo que como pensamos hoy ¿ok? entonces tienen que más o menos ubicarse en el tiempo estamos en una época distinta donde no hay estados nación hay reinos ducados condados monarquías y bueno hay una iglesia católica muy poderosa muy poderosa bueno entonces esta iglesia católica apostólica romana que domina el mundo religioso de los europeos desde la edad media y durante estos siglos también profesor pero no dijo que el humanismo y el renacimiento sí pero todavía aquí esto es algo minúsculo todavía el europeo va a ser muy religioso hasta el día el mundo occidental es muy cristiano pero imagínense en esta época el renacimiento son movimientos que recién están empezando ¿ok? a secularizar la mentalidad humana la mente humana el pensamiento humano pero Lutero sí va a ser un movimiento religioso que va a ser ya sí va a debilitar mucho a la iglesia católica ¿ok? Lutero debilita mucho a la iglesia católica entonces él va a iniciar como dice acá un movimiento de renovación religiosa que va a buscar corregir los excesos de la iglesia la corrupción de la iglesia la inconsecuencia de la iglesia la incoherencia de la iglesia católica ahorita iré explicando a qué me refiero con todas esas palabras ahora Martín Lutero ya antes de hablar de las 95 tesis bueno voy a hablar un poquito de Lutero Lutero era un él no empezó su vida digamos queriendo ser sacerdote ¿ok? Lutero al contrario venía de una familia de de gente dedicada a la minería sus padres eran algo así como tenían una empresa vinculada a la minería de carbón en Alemania y bueno él él estudió derecho porque porque bueno era la carrera que había decidido seguir y cuenta la historia la leyenda que un día en camino hacia su universidad en Waterbrook empieza una gran tormenta Lutero huye cree que va a morir truenos relámpagos y jura que si si Dios y la Virgen lo ayudaba a sobrevivir ese momento bueno él iba a entregar su vida a Dios ¿no es cierto? y eso pasó según sus biógrafos Lutero decide entregarse a la vida monasterial digamos religiosa y según un sacerdote entonces como era un tipo letrado acostumbrado a leer obras tratados de derecho de jurisprudencia obviamente empieza a leer la Biblia ¿no? porque empieza a estudiar teología ¿no? el estudio de la palabra de Dios y obviamente la Biblia y se da cuenta bueno y teóricamente entiende la Biblia muy bien ahora Lutero es enviado al Vaticano es el centro del poder de la iglesia católica en Europa en estos siglos hasta el día de hoy entonces en el Vaticano en el Vaticano en este viaje que hace por cierto hay una película en YouTube sobre Lutero hace bueno si tienen tiempo algún día pueden verla me parece muy interesante es muy buena en términos históricos refleja muy bien lo que vio Lutero lo que vio Lutero en esa época bueno entonces Lutero viaja al Vaticano y observa muchas cosas que lo indignan sobre todo lo indigna la importancia de la indignación en los seres humanos a veces para cambiar ciertas cosas tenemos que indignarnos Marx hablaba del pato de la indignación la historia a ver si sirve para eso también para indignarnos decir Dios esto es lo que somos los seres humanos no 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 yo no quiero esa realidad quiero cambiar eso pero bueno entonces Lutero viaja a Vaticano y viendo la realidad de la iglesia católica se indigna completamente ve que los cristianos venden los católicos perdón venden reliquias no sé compre estos clavos uno de estos clavos fueron usados en la cruz contra que mataron a Jesús compre esta espina que era parte del o sea se había mercantilizado la fe catolicismo en el Vaticano que bueno Lutero no podía creer lo que veía la forma como toda la fe la fe de Dios en Dios en Jesús en Jesucristo estaba mercantilizado y usado y manipulado por la élite o los 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 la la no sé los los obispos arzobispos papas entonces pero no solo eso o sea Lutero ve que en el Vaticano hay prostíbulos donde hay sacerdotes que acuden estos prostíbulos vea a arzobispos que dicen con armaduras como si fueran señores feudales observa pero lo que le colma la indignación a Lutero es esto que dice acá el detonante Lutero observa en el Vaticano no observa o sea ya ven el Vaticano la venta de indulgencias pero se termina de indignar cuando regresa su pueblo en Alemania y se da cuenta que ahí también se están vendiendo indulgencias dice detonante el Papa León X generalizó la venta de indulgencias ¿qué es una indulgencia? vamos a leer el texto que está acá acá está el Papa León X la venta de indulgencias consiste en la disminución de las penas temporales de los penitentes pero no el perdón de sus pecados ello para financiar la reconstrucción de la Basílica de San Pedro es una entonces una indulgencia es un documento que tú por el cual tú tenías que pagar una cierta cantidad de dinero para que tus pecados no se eliminen pero sean disminuidos sean pasados por agua tibia digamos si tú mataste ya no te preocupes hijo mío compra tu indulgencia perdón sí compra tu indulgencia danos cierta plata y Dios estará más cerca de perdonarte y Lutero que conoce la Biblia derecho al revés se pregunta ¿dónde diablos dice eso? si el hombre puede llegar al reino de los cielos solo por su fe no pagando dinero entonces la venta de indulgencias que se inicia en el Vaticano pero luego llega a Alemania es lo que es lo que es el detonante para que Martín Lutero empiece este movimiento crítico contra la Iglesia Católica Apostólica Romana ok la venta de indulgencias indigna a Lutero y genera en él la elaboración inmediata de un documento ok después de que Lutero de que de que las indulgencias lleguen a su pueblo en Alemania él automáticamente decide escribir un documento que se llaman las 95 tesis acá está acá está Martín Lutero clavando en el castillo de Gutenberg las 95 tesis producidas esto se produce el 3 de octubre de 1517 en estas 95 tesis dice aquí Lutero critica no solo la venta de indulgencias sino también la corrupción del clero ok entonces en estas 95 tesis Lutero criticará de manera muy afilada a la iglesia católica apostólica romana y propondrá de acuerdo a su lectura de la Biblia una nueva forma una nueva iglesia propondrá una nueva iglesia que será conocida como la iglesia luterana y después protestante ok ahora profesor porque Lutero fue el único antes nadie se atrevió a cuestionar la iglesia católica si obviamente antes de Lutero hubieron otros como él que cuestionaron también la iglesia católica pero no les fue muy bien no les fue muy bien por ejemplo Juan Haas o Jan Haas que era de un reino alemán en Bohemia específicamente por ejemplo fue quemado en loera por la santa inquisición John Whitcliffe fue obligado a jurar de la crítica que él también empezó a hacer en la iglesia católica apostólica romana antes de eso en Avignon en Francia también hubo un pequeño sisma dentro de la iglesia católica pero la principal ruptura del mundo católico se produce a partir de Martín Lutero y en el siglo XVI profe ¿por qué a Lutero no lo quemaron como a Jan Haas en Loguera? ¿por qué? porque Lutero vive en el siglo XVI y en el siglo XVI hay una burguesía que es poderosa y esta burguesía protege a Lutero pero no solo los burgueses sino algunos monarcas y príncipes alemanes que por ejemplo ya se empezaban a oponer abiertamente contra la iglesia católica profe ¿pero por qué contra la iglesia católica? porque la iglesia católica es una iglesia terrateniente es una iglesia muy rica en Europa es una iglesia que posee gran parte del territorio europeo casi un tercio de Europa le pertenece en términos territoriales a la iglesia católica entonces muchos príncipes y reyes ven con buenos ojos a Lutero no solo por un tema de fe sino también por un tema de interés económico político ¿no es cierto? y lo van a apoyar entonces Lutero estará protegido por burgueses por algunos príncipes y por algunos reyes europeos ¿ok? entonces la Inquisición no pudo quemar a Lutero como si lo hizo con Jan Haas uno o dos siglos antes ¿ok? ya causas entonces crítico humanista en Europa ah bueno claro también ya en el siglo XVI como les dije ya había una cierta influencia de las ideas humanistas ¿no? que ya empezaban a cuestionar de hecho les hablé hace ratito de Erasmo de Rotterdam ¿no es cierto? yo les dije que Erasmo de Rotterdam también es un antecedente Martín Lutero en el elogio de la locura ya Rotterdam había empezado a criticar a la iglesia católica romana Rotterdam también fue protegido por la burguesía holandesa y por algunos príncipes holandeses como después hará Martín Lutero ¿no? como después también Lutero será protegido por algunos de ellos la confrontación entre la monarquía y la iglesia lo que les acabo de decir también un ratito ¿no? algunos monarcas ven con buenos ojos el debilitamiento de la iglesia católica apostólica romana corrupción de la iglesia bueno ya lo que les dije una iglesia corrupta que ha mercantilizado la fe de la gente en Dios excesivas riquezas y rentas eclesiásticas lo que también les dije una iglesia muy poderosa muy terreniente muy rica papas que eran más ricos que inclusive que ciertos reyes rentas eclesiásticas ya bueno entonces estas son las causas ¿no? las causas todo lo que lo que hizo posible la reforma de Martín Lutero la reforma de Martín Lutero reforma luterana a ver ah ¿por qué se llama protestante reforma protestante? bueno porque los católicos a los seguidores de Lutero les empiezan a llamar protestantes por ejemplo acá está Lutero quemando una bula papal una bula papal es como un documento emitido por los papas se llama bulas y bueno Lutero quema esa bula y ha perdido el respeto de toda la iglesia católica y bueno todos los seguidores luteranos los católicos le empiezan a llamar protestantes por eso a las reformas de este siglo que se inician con Lutero se le llama la reforma protestante bueno la luterana los luteranos en particular hablamos de los seguidores de Lutero primero Lutero donde plasma sus principales puntos de vista sus principales tesis en las famosas 95 tesis contra las indulgencias de octubre de 1517 ya les dije acá está Lutero clavando esas 95 tesis ojo ¿cómo se ¿qué invento es importante para que se difundan las ideas de Lutero y muchos alemanes empiezan a seguir estas críticas estos cuestionamientos o este movimiento que inicia Martín Lutero ¿recuerdan cuál es el invento que permite la difusión de todas estas nuevas ideas incluyendo las nuevas ideas religiosas de Lutero la imprenta claro la imprenta la imprenta la imprenta es en todo está en la difusión de las ideas humanistas está en la difusión de los tratados científicos del renacimiento de copérnico de galileo y también está en y permite la difusión rápida de las ideas luteranas entonces ¿qué dice Lutero? ¿cuáles son los fundamentos principales de su propuesta contra la iglesia católica? primero él dice la fe es la única fuente de salvación nada que la indulgencia nada que tienes que pagar para salvar tu hermano no, no, no si tú quieres ir al cielo es tu fe son tus actos son tus obras ¿ok? no es la plata que tengas para pagar y que Dios tenga más condescendencia contigo y tus pecados la Biblia es la única fuente de fe además Lutero a propósito esto es importante él traduce la Biblia de latín al alemán generalmente en el siglo XV y XVI todas las Biblias o todas las misas inclusive están recitadas y las Biblias también escritas en latín bueno Lutero escribe una Biblia traducida al alemán él traduce el Nuevo Testamento por ejemplo de latín al alemán y de esta manera dice Lutero las personas pueden llegar directamente a Dios ya no a través de un intermediario que es un sacerdote que es una misa en iglesia sino directamente si tú conoces la Biblia tienes la palabra de Dios y estás más cerca de él y de poder ir al paraíso al reino de los cielos me dejó entender pero esto era imposible mientras la Biblia siga siendo latín entonces ¿qué hace Lutero? mientras está huyendo de la persecución contra él bueno se dedica a traducir la Biblia de latín al alemán pues la Biblia es la única fuente de fe y a través de ella se puede ir más rápido al reino de los cielos no se admiten las jerarquías eclesiásticas Lutero está en contra de la jerarquía del mundo católico primero está el Papa luego están los arzobispos luego están los obispos está el que lo regular el que lo secular los párrocos dice no esas son cosas que en ningún lugar de la Biblia dice que tienen que haber ese tipo de jerarquías donde haya uno o dos o tres personas reunidas ahí está Dios dice Lutero ok no es necesario ir a una iglesia escuchar a un sacerdote no 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 donde hayan dos o tres personas que sepan la Biblia y la palabra de Dios ahí está Dios y ahí está el reino de los cielos entonces rechazo todas esas jerarquías eclesiásticas del catolicismo del mundo católico rechazo rechazo al culto de la Virgen las imágenes y los sacramentos excepto el bautismo y la comunión para Lutero Dios la Virgen no te lleva al reino de los cielos solo Dios y su hijo Jesús no la Virgen o sea se opone a la Virgen ¿sabes que en el mundo católico está la Virgen del Carmen la Virgen del Tal la Virgen del Chapi bueno para Lutero eso el culto a la Virgen no te lleva al reino de los cielos el culto a Dios te lleva al reino de los cielos el culto a Jesús no a la Virgen y menos a las imágenes menos a las imágenes de hecho en Mateo 4 versículo creo que es Mateo 4 20 no me acuerdo bien hay una parte donde dice en el Antiguo Testamento se prohíbe el culto a las imágenes bueno Lutero considera lo mismo que no deberían reírse a ningún tipo de imágenes ni a la Virgen sino directo a Dios y a Jesús y está en contra además de los siete sacramentos porque dentro del mundo católico hay siete sacramentos pero él rescata dos sacramentos que sí considera importantes el bautismo y la comunión pero Lutero no cree en la unción de los enfermos en el matrimonio en todos otros siete sacramentos que en total tiene el mundo católico ah y otra cosa que Lutero le parece antinatura y que a mí también sinceramente no entiendo eso del catolicismo esto que se llama el celibato sacerdotal el celibato es la prohibición de un sacerdote de tener hijos vínculos sexuales con una mujer o con quien sea o con quien sea no es cierto no porque le has entregado tu vida a Dios y te alejas de la carne y yo digo pobres hombres pero el ser humano no sé me parece muy antinatura pero Lutero decía que en la Biblia no había un lugar donde se hablaba del celibato sacerdotal y él le pareció un absurdo y por lo tanto se oponía a la idea de eliminación del celibato sacerdotal él decía que los que dirigían una iglesia un sermón podrían ser los que hoy se conocen como pastores en las iglesias evangélicas y que ellos también podían tener hijos y que no hay ningún problema en eso entonces se oponía a la idea del celibato sacerdotal entonces en resumen para Lutero la fe y tus buenas obras en la tierra son tu fuente de la salvación la Biblia es la única fuente de fe a través de ella puedes llegar directamente sin un intermediario que sería el sacerdote al reino de los cielos es en contra de esta idea de papas obispos obispos clero regular etcétera y como ya les dije de los siete sacramentos son los rescatados el bautismo y la comunión ah y obviamente este encuentro la idea de celibato sacerdotal en eso yo también soy luterano siempre digo pobres hombres proceso proceso Lutero lógicamente va a ser cuestionado por Alemania en ese entonces como le dije no era un estado como ahora un estado nació unificado con una bandera un himno no 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 Alemania era un un conglomerado de pequeños reinos principados educados marcas etcétera etcétera que eran casi trescientos pero había una autoridad que era algo así como un rey de lo que era el sacro imperio romano germánico y se llamaba Carlos Carlos V en Alemania Carlos V también era rey de España a la vez pero en España era llamado Carlos I porque era rey de ambos reinos porque Carlos heredó esa parte de Alemania de su padre Felipe el Hermoso y España fue heredada por su madre Juana la Loca Felipe y Juana se casaron y por eso Carlos como primogénito hereda Alemania y hereda España entonces estando en España tiene que ir a Alemania a ver lo que está pasando con Lutero porque Lutero está moviendo y promoviendo este movimiento contra el catolicismo alemán entonces Carlos convocará a Lutero a una asamblea algo así que se llama la Dieta de Worms Dieta es lo mismo que decir una asamblea Worms en la ciudad de Worms en Alemania y obliga a Lutero a que adjure a que renuncie a que se desdiga de lo que está promoviendo y bueno obviamente Lutero no se va a retractar frente a Carlos V entonces profe pero si Lutero se le digamos en términos criollos voy a decirlo se le achoró al rey ¿por qué se no lo encarceló? porque Lutero tenía el apoyo de la burguesía alemana y de algunos príncipes alemanes recuerden que el rey no tenía el poder absoluto sobre todos los estados alemanes era una figura respetada digamos pero cada estado pequeño estado cada pequeño condado ducado principado era relativamente autónomo todavía digamos que acá se notan los rezagos del mundo medieval ¿no es cierto? recuerden que en el mundo medieval no hay monarquías centralizadas todavía sino el poder está muy dividido en pequeñas poliarquías pero bueno entonces Alemania todavía es muy medieval en ese sentido si bien hay una autoridad real que es el rey Carlos pero todavía hay mucha autonomía de estos poderes pequeñitos y muchos de ellos apoyan a Martín Lutero y además como les dije la burguesía también apoya a Martín Lutero y repito por enésima vez porque les conviene apoyarlo para debilitar a la iglesia católica que es muy poderosa muy rica muy terrateniente ¿ok? entonces Martín será protegido por estos algunos príncipes y algunos burgueses alemanes finalmente en la confesión de Habsburgo se produce el sisma ¿no? sisma como les dije es ruptura la ruptura religiosa y empieza una guerra ¿no? entre los que apoyan a Martín Lutero que se reúnen en una liga que se llama Esmacalda esto será más protestante ya les dije a los luteranos le llaman protestantes los católicos le llaman así y los que apoyan al catolicismo ¿no es cierto? que se van a agrupar en una liga que se llama la liga de Nuremberg en 1555 esta guerra que dura varios años va a terminar firmándose la paz de Habsburgo o también llamada la paz de las religiones finalmente ¿qué se decide después de muchos años de guerra y muchos años de muerte en Alemania esto que es la guerra que es horrorosa ¿no? pero que no aprendemos la lección ahora hay dos guerras en el mundo en Ucrania en Ucrania la guerra rusa y los ucranianos la franja de Gaza en fin el Congo no aprendemos la lección chicos seguimos asesinándonos bueno entonces en 1555 la paz de las religiones la paz de Habsburgo ¿qué deciden hacer estos reinos o principados alemanes algunos protestantes algunos católicos firmaron una paz donde se establece que cada pequeño principado educado o cada o cada cada reino o principado repito decida si quiere ser o protestante o quiere ser católico por eso es aquí los príncipes eligen la religión en sus pequeños estados ¿ok? recuerden no hay Alemania como estado unificado hay varios reinitos que eran casi 300 ¿ok? entonces después de la paz de Habsburgo dicen ya saben que cada uno decida si quiere ser protestante o quiere ser luterano perdón si quiere ser protestante o luterano o católico protestante o luterano son sinónimos digamos miren miren acá hay un mapa donde más o menos se puede evidenciar la división religiosa en Europa en el siglo XVI y la división particular en Alemania acá acá miren el estadio de la reforma protestante rompió la unidad religiosa de Europa occidental y dio origen a nuevas interpretaciones de la doctrina cristiana que terminaron con formar distintas iglesias nacionales entonces ya el mundo católico apostólico romano que tenía su sede en Roma aquí ya no va a ser la única iglesia que domine controle y hegemonice la religión o el cristianismo en Europa sino que a partir de Lutero van a aparecer pequeñas iglesias ¿no es cierto? iglesias luteranas sobre todo en Alemania pero van a aparecer otras iglesias protestantes no solo Lutero inicia todo este movimiento pero todo este movimiento no se agota o se termina con Lutero van a haber otros reformistas como Lutero en otros lugares de Europa y el protestantismo seguirá creciendo por Europa ya no solo en Alemania seguirá en Suiza en Austria en Francia y en Inglaterra también y esos otros movimientos reformistas son por ejemplo el de el movimiento calvinista se llama movimiento calvinista que fue otro movimiento de reforma protestante se llama calvinista porque quien 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 promovió esto fue Juan Calvino Juan Calvino ¿ok? ¿desde dónde? ya no desde Alemania como Lutero sino desde Suiza desde el cantón de Ginebra en Suiza allá Juan Calvino promoverá también una suerte de reforma protestante también es crítico en la iglesia católica y además obviamente Calvino está muy a favor de las propuestas que hace que hace este Martín Lutero ¿no? entonces Juan Calvino va a continuar la obra de Lutero pero en Suiza ¿no es cierto? y ahí va a iniciar un movimiento protestante pero que tiene ciertas características propias y que se llama el calvinismo así como Lutero escribe las 95 tesis Calvino escribe la institución de la religión cristiana en 1536 ahora Lutero Calvino se parece mucho a Lutero o sea también cree que la fe es la última fuente de salvación la vida la importancia de la Biblia Calvino también critica el culto a la Virgen critica el culto a las imágenes los los siete sacramentos pero tiene dos cositas que los diferencian de Lutero primero él cree mucho en el tema de la predestinación divina Calvino cree que nuestros nuestros destinos ya están hechos por Dios desde que nacemos ¿ok? ya tenemos nuestra vida predestinada ¿no? ¿han escuchado? eso está todavía muy en la mente de la gente hasta el día de hoy ¿no? es su destino encontré a tu pareja fue mi destino el destino quiso que quiera bueno esta idea nace o se enfatiza mucho a partir de la predica de Juan Calvino la idea de la predestinación divina ¿ok? y dice acá como otro punto llevó las doctrinas luteranas a un extremismo intolerante sí los calvinistas son mucho más radicales ¿ok? el calvinismo por ejemplo con la mujer ¿no? prohíba por ejemplo el consumo de alcohol los calvinistas ya tanto para hombre y para mujer a las mujeres les prohibía además el uso de ropa pequeña ¿no? todo tenía que ser ropa muy larga así como las angélicas hoy vestidos largos ¿no? digamos que en ese sentido es más extremista es más radical es más fundamentalista el calvinismo el calvinismo el calvinismo suizo ¿ok? repito Calvino es un seguidor de Lutero como él critica a la iglesia católica simplemente que va a tener un par de cositas o puntos muy particulares como el tema de la predestinación y quizás algunos asuntos de la conducta humana un poquito más extremistas que en Lutero entonces la reforma protestante se inicia con Lutero en Alemania pero se va a expandir perdón en Suiza con Juan Calvino ¿profi? ¿solo en Suiza? no en Francia por ejemplo también va a aparecer otro movimiento protestante a esto se le van a llamar los hugonotes en Holanda están los presbisteranos los ansitas en Inglaterra los puritanos y en Inglaterra también va a aparecer otra reforma protestante importante la reforma de que promueve el rey Enrique VIII y a esa reforma se le va a llamar reforma anglicana ahí surge el anglicanismo recuerden que a los ingleses les llaman anglosajones la clase pasada de Historia Universal ustedes vieron las invasiones bárbaras acá en la Germania en lo que es Alemania habían dos pueblos los anglos y los sajones cruzaron el mar báltico y van a van a van a invadir esta parte del imperio romano y ahí se fundan los reinos anglosajón o el reino anglosajón bueno y por eso a los ingleses le llaman anglosajones ¿no es cierto? bueno entonces aquí en Inglaterra Enrique VIII va a promover otra reforma llamada la reforma anglicana ahora esta reforma tiene características muy particulares que se diferencian por ejemplo de la reforma de Lutero y Calvino y de los hugonotes y de los otros ¿por qué? porque Lutero era un sacerdote Calvino era un sacerdote o sea sus reformas realmente son genuinas son o sea son reformas que que están guiadas por su fe ¿no? y por la forma como ellos entienden el catolicismo es un catolicismo incoherente con lo que dice la palabra de Dios pero en el caso de los ingleses y en el caso de Enrique VIII en particular el móvil de esta reforma es otro o sea Enrique VIII no quiere separarse del catolicismo por un tema de fe de los cites sacramentos no 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 Enrique VIII sí tiene intereses puramente políticos y económicos o sea Enrique VIII quiere las riquezas directamente de la iglesia católica acá no hay mucha fe acá sí más interés económico y político en el caso de Enrique VIII ¿ok? porque la iglesia católica también era muy poderosa en la isla de Gran Bretaña o en Inglaterra ¿ok? entonces Enrique VIII es un personaje además muy conocido hay series sobre Enrique VIII porque además era mujeriego tuvo varias mujeres entre ellas la más conocida Ana Bolena Joyner Seymour Catalina Aragón Ana de Par etcétera etcétera bueno entonces Enrique VIII quiere separarse de la iglesia católica Enrique VIII está observando lo que ha iniciado Lutero en Alemania está observando lo que hace Juan Calvino en Francia perdón en Suiza está observando el movimiento reformista protestante en Francia con los subonotes entonces él dice no yo también voy a romper con la iglesia católica pero necesita un pretexto necesita un pretexto el pretexto de Enrique VIII es que la iglesia católica y el papa en particular le niegue el divorcio con su esposa Catalina Aragón Enrique VIII estaba casado con Catalina Aragón Catalina Aragón era tía de Carlos I o Carlos V el rey que les hablé hace un ratito Carlos I por si acaso tiene que ver con la historia del Perú la próxima clase ustedes van a hablar de la de la invasión de América o conquista como quieran decirle de la invasión conquista de América y van a hablar de la invasión al Tahuantinsubio y cuando eso se produce cuando Cortés conquista o invade a los aztecas y cuando Pizarro conquista e invade a los incas el rey de España era Carlos I Carlos I es rey de España de 1516 y junto a Felipe II su hijo son los dos reyes más importantes de Europa durante el siglo XVI no solo ni de España sino de Europa España era el reino más poderoso en el siglo XVI y todo esto que le estoy explicando ahorita de la reforma protestante y del renacimiento se está produciendo en el siglo XVI el siglo XVI por eso le digo es clave no solo por el renacimiento no solo por las reformas sino porque es el siglo donde Magallanes era por primera vez la vuelta al mundo el viaje de circunnavegación se conquista al imperio azteca al imperio de los incas el mundo empieza a cambiar de manera radical a partir del siglo XVI Galileo Copérnico antes en fin se producen cambios a nivel político económico cultural religioso en este siglo es clave el siglo XVI entonces le decía que Catalina de Aragón es la esposa era mayor que Enrique VIII sabes que los matrimonios en esta época se han recontarreglado entonces Enrique VIII es menor que Catalina de Aragón es una persona mayor le dio una hija porque eso era el pretexto de Enrique VIII en realidad él quería un hijo no una hija y Catalina le dio una hija que se llama María después la conocerán como María la Sanguinaria pero esta niñita esta niñita mejor dicho Enrique no quería una hija quería un hijo entonces inventa todo un cuento para que el Papa le dé el divorcio de Catalina pero el Papa es aliado de los españoles España es el reino más católico de toda Europa ojo si se dan cuenta en estos en estos en este mapa que ven acá en este mapa dice las zonas verdes dice acá zona de dominio luterano ¿no es cierto? las zonas ¿en qué color es esto? morado zonas de dominio calvinista zonas de dominio luterano zona de dominio anglicano ¿no es cierto? muy bien pero en España todo esto es España España está en la península ibérica aquí está no ven ningún movimiento protestante España a España nunca ingresará el protestantismo España seguirá siendo un país recontra católico y nosotros somos una colonia de España tres siglos de vida colonial y ese catolicismo rancio duro intolerante del catolicismo será trasladado aquí ¿no es cierto? a sus colonias y por eso el Perú es un país recontra católico y Latinoamérica en general o Hispanoamérica es un país son países somos países muy católicos por esta influencia muy católica que España trae a América ¿no es cierto? y la mentalidad del cristiano protestante es muy distinta a la mentalidad del cristiano católico por si acaso es muy distinta no tengo tiempo para explicar quizás más detalles pero este es un aspecto muy importante de por qué los reinos o los futuros países de Alemania Francia Inglaterra traen un desarrollo económico e industrializado distinto del que nunca se produjo en España o en Portugal por ejemplo que fueron países muy católicos donde el protestantismo nunca ingresó bueno ya quizás en Historia del Perú la próxima clase la profesora Pilar podría explicarle un poquito más de esto si tienen a bien hacerle una pregunta de este tipo bueno entonces entonces este Enrique VIII quiere separarse de Catalina Aragón ella no le puede dar el hijo el heredero que él quiere el papa no acepta porque salió de España el país más católico de todos el país de Carlos I el rey y bueno entonces Enrique dice no me quieras el divorcio perfecto chao rompemos con la iglesia católica me quedo con todos tus bienes y ahora esta iglesia se llama la iglesia anglicana y yo como rey voy a ser el jefe de la iglesia anglicana entonces eso es importante a eso se llama regalismo el regalismo supone o es la doctrina que propone que primero está el rey y después está la iglesia primero está la monarquía el poder político y después el poder religioso ok en la edad media al revés no es cierto primero está el poder de la iglesia el poder pastoral de la iglesia bueno con la modernidad porque el siglo XVI es el inicio de los estados modernos es al revés ahora es el rey y el pensamiento está volviendo laico a partir del humanismo y si se dan cuenta en términos políticos también la iglesia católica empieza a perder poder a todo nivel a nivel económico político y de las mentalidades o del pensamiento entonces bueno ahora en Inglaterra el rey Enrique VIII es el jefe de la iglesia anglicana el poder político está por encima del poder religioso y el documento eso también fue pregunta de admisiones a Marcos alguna vez por el que esto se afirma de esta manera se produce de esta manera se llamó el acta de supremacía el parlamento inglés en 1534 reconoció a Enrique VIII como jefe de la iglesia anglicana ahora él como rey es la máxima autoridad en términos políticos y religiosos y cuando lo político está por encima de lo religioso se llama regalismo regalismo viene del rey el rey por sobre todas las cosas entonces el pretexto para que esto se produzca como les dije fue su divorcio con Catalina de Aragón bueno dicen que era una buena mujer bueno pero Enrique VIII Enrique VIII casi casi de manera instantánea a las pocas semanas nada más de hecho ya venía ya en coqueteos con ella se casa con Ana Bolina Ana Bolina era la hija de un noble inglés un noble británico creyendo que ella bueno se enamoró del rey un gordito el rey encima no hay una imagen de Enrique por acá no bueno creyendo que ella le podía dar un hijo Ana Bolina sale embarazada pero nace también mujer el hijita de Enrique con Ana se llama Isabel o Elizabeth después será conocida como la reina virgen de hecho una colonia en Estados Unidos se llamara Virginia en honor a la reina virgen o sea Isabel o Elizabeth entonces la hija de Ana con Enrique es Isabel Enrique quería un hijo a como de lugar y y Ana tampoco le dio el hijo le dio una hija ¿no? después Enrique acusará a Ana Bolina por incesto la acusó de que Ana se había metido con su hermano o sea el hermano de ella el hermano biológico de ella y bueno y ese y esa hija inclusive dudó de la paternidad la hija al final terminó reconociéndola pero mandó a cortarle la cabeza a Ana Bolina en la plaza de Inglaterra después se volverá a casar con Jane de Seymour que sí le dio un hijo pero un hijo enfermizo Jane de Seymour al que amó al que a la que Enrique se amó pero que murió de una enfermedad temprana se volverá a casar al final tiene seis esposas de las seis le manda a cortar la cabeza a tres de ellas ok es un rey muy polémico mujeriego celoso obeso bueno es un personaje Enrique VIII ok pero para el caso y dejando el chismín histórico para el caso del curso bueno él fue otro de los promotores de una reforma que se llama la reforma anglicana entonces las reformas más importantes de Europa en el siglo XVI son las que inicia Lutero continúa Calvino y continúa Enrique en Inglaterra consecuencias la iglesia católica se divide ya no es solo el catolicismo la iglesia más importante de Europa Occidental el catolicismo romano sino ahora van a surgir más iglesias la iglesia luterana la iglesia calvinista la iglesia anglicana todas son cristianas porque todas creen en Dios y en Jesús pero tienen una forma de entender o interpretar la Biblia de manera distinta ¿no es cierto? el catolicismo tiene su Biblia los protestantes los protestantes tendrán sus propias Biblias sus propias doctrinas sus propios métodos religiosos intolerancia religiosa como les dije salieron las guerras de la religión de Europa la famosa guerra de los treinta años ¿ok? la famosa guerra de los treinta años pero que será después ya en el siglo XVII y la iglesia católica inició la contrarreforma muy bien este es el tema que seguimos a continuación la iglesia católica no sabe qué hacer cada vez se está perdiendo más fieles cada vez hay más gente que sigue a Lutero en Alemania a Calvino en Suiza a Enrique VIII en Inglaterra aunque en el caso de Enrique VIII más que es por obligación que por otra cosa pero recuerden que hay protestantes en Francia que se llaman hugonotes de hecho en Francia habrá mucha intolerancia religiosa hay un acontecimiento que se llama la masacre de San Bartolomé San Bartolomé San Bartolomé es un pueblito francés donde en una noche mataron a tres mil protestantes hugonotes ok es una época de esto de mucha intolerancia religiosa como dice aquí intolerancia religiosa ok entonces la iglesia católica al ver que el protestantismo avanza por Europa y que ellos pierden seguidores pierden fieles necesitan hacer algo necesitan corregirse o autocorregirse necesitan renovar su doctrina sus ideas sus ritos sus mitos que se yo necesitan cambiar en algo necesitan cambiar necesitan cambiar para que esto pare para que esto frene y el mundo católico siga teniendo los acólitos y fieles que necesitan entonces la contrarreforma es un movimiento de reacción contra el avance del protestantismo es un movimiento de autocorrección hay que autocriticar es decir que hemos hecho mal para que esto pase algo así es un momento de renovación aunque en realidad yo no sé que tanto se renovó la iglesia católica yo creo que se volvió al contrario más intolerante todavía para detener la expansión del protestantismo pero lo que sí tenían que hacer los católicos tenían que hacer algo tenían que hacer algo para frenar el avance del protestantismo por Europa como ven aquí en el mapita cada vez aparecen más iglesias protestantes por Europa anglicanos calvinistas luteranos jansitas presbiteranos puritanos hubo notes un montón de iglesias protestantes por Europa y había que frenar eso entonces por eso se reúnen se convocan se reúnen en un concilio un concilio es convocado por el papa cualquier momento digamos cuando la iglesia católica cree que es necesario reunir a toda la curia el mundo católico la élite digamos las autoridades más importantes del catolicismo se reúnen en concilios entonces Paulo Paulo III que era el papa en 1545 decide aquí dice 1545 decide decide este decide convocar a toda esta a toda esta a toda esta a toda esta a las autoridades eclesiásticas más importantes del mundo católico en el concilio de Trento que es el concilio más largo de la historia del catolicismo ok dura ¿cuántos años hay ahí? del 45 al 63 dura 18 años ¿no es cierto? es un concilio que dura 18 años y es el concilio más largo de la historia de la iglesia católica el concilio de Trento ok recuerden que repito en los concilios que es donde se reúnen las autoridades más altas de la iglesia católica se toman decisiones importantes y aquí en este concilio se tenía que tomar la decisión de qué hacer para frenar el avance del protestantismo como cuando Urbano II convoca al concilio de Clermont ¿no? para decidir si iban o no a las cruzadas bueno este es el concilio y ahí hubieron otros concilios el concilio de Pado el concilio de Clermont el concilio de Trento bueno aquí se tienen que decir ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿cuál es el principal objetivo de este concilio? como dice aquí reorganizar la iglesia católica y reforzar sus bases doctrinarias el concilio entonces es convocado por Pablo III pero ojo continúa con Pablo IV ¿ok? quien inicia el concilio es Pablo III él convoca el concilio pero continúa con Pablo IV y repito es el concilio más largo o que ha durado más tiempo en toda la historia de la iglesia católica el objetivo reorganizar la iglesia ¿qué hacemos? ¿en qué cambiamos? ¿qué creamos de nuevo para mejorar nuestra doctrina nuestra predica? ¿qué hacemos para que nuestros seguidores no nos abandonen? bueno eso es más o menos lo que quieren hacer las autoridades eclesiásticas en este concilio acuerdos y medidas a ver ¿qué deciden hacer los católicos en el concilio de Trento? primero dicen tenemos que crear un índex es un índex es algo así como un índice una lista negra una lista de obras prohibidas que según ellos atentaban contra la fe de los católicos por ejemplo ¿qué obras podrían estar ahí? de Cajón el elogio a la locura de Rotterdam porque es una crítica al catolicismo de Cajón las 95 tesis de Martín Lutero que es otra crítica al catolicismo de Cajón la institución de la religión cristiana otra obra de Juan Calvino que también critica directamente al catolicismo el de Camerón de Boccaccio hay temas un poco sexuales que atentan contra la moral católica también también se prohíbe y así van a hacer una lista de muchos libros y documentos que ellos consideran que atentan contra la fe de los católicos el famoso índex índex es una palabra en latín repito que traducida al español significa como índice no sé una lista de libros prohibidos los católicos se reafirman en los siete sacramentos recuerden que Lutero había dicho que sólo él creía en dos sacramentos católicos el bautismo y la comunión pero el mundo católico tiene siete sacramentos como dice acá siete sacramentos la unción de los muertos de los enfermos no me acuerdo de los siete pero son siete en total bueno ellos en el concilio de Clermont los católicos se reafirman en los siete sacramentos tienen que haber siete sacramentos se reafirman en el culto a las imágenes se reafirman en el culto a la virgen se reafirman en el culto a los santos todo eso que Lutero había criticado bueno en el concilio de Clermont los católicos reafirman esa esos cultos ok y se dan cuenta que para para hacer un poco más para dejar de sentar tan permisivos necesitaban que una institución que mató a mucha gente en Europa sobre todo aquel que cuestionaba doctrinariamente al catolicismo me refiero al tribunal de la santa inquisición van a fortalecer el tribunal de la santa inquisición para juzgar y castigar herejes ok para juzgar y castigar herejes entonces se va a fortalecer ese tribunal llamado de la santa del santo oficio de la santa inquisición el tribunal de la santa inquisición llegará al Perú con el quinto virrey del Perú que se llama Francisco Álvarez de Toledo la próxima clase les hablarán sobre él en los 279 años de vida de vida colonial la inquisición mató en el Perú 32 32 personas dos fueron protestantes y el resto judíos ok pero en Europa la inquisición se va a encargar de matar mucha más gente ok mucha más gente que como dice acá sobre todo hereje gente que cuestionaba la doctrina del catolicismo se crea además una nueva orden religiosa una nueva orden católica en realidad para ser más exactos que se llama la compañía de Jesús a ellos le llamaban los soldados de Dios y el líder de esta compañía uy disculpenme segundo ya por favor si alguien tiene alguna pregunta les dije que podía interrumpirme por favor no me interrumpen nada más porque estoy viendo la pantalla completa y el líder de esta compañía el fundador digamos se llamó Íñigo López de Recalde pero es más conocido como San Ignacio de Loyola ok acá hay una imagen dice San Ignacio de Loyola entrega al Papa Pablo III la regla orden de la compañía de Jesús ok los soldados de Dios la compañía de Jesús a ellos también se les conoce como los jesuitas ok como los jesuitas el objetivo restablecer la autoridad pontificia los jesuitas sean algo así como lo que hacen hoy los testigos de Jehová no iban de pueblo en pueblo tocando las puertas hablando de 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 la iglesia católica de los santos de la virgen ok querían ah y como dice acá objetivo restablecer la autoridad del Papa los jesuitas van a van a van a tienen como característica principal que ellos están subordinados completamente a la autoridad del Papa para ellos la autoridad última es el Papa no ningún rey por eso en el siglo XVIII el rey de España expulsará y de Portugal también expulsará a todos los jesuitas de España y sus colonias porque ellos se negaban a aceptar la autoridad de los reyes y es una característica impulsar una característica importante de los jesuitas otra cosa por lo que se destacan los jesuitas que surgen repito en este contexto de la de la contrarreforma después del concilio de Trento es que van a tener una intensa como dice acá labor educativa y evangelizadora ok una intensa labor educativa y evangelizadora por ejemplo en el Perú la mayoría de colegios más importantes eran colegios de jesuitas ok porque tienen una importante acción educadora no solo en Europa sino también en las colonias de España y de otros reinos europeos ok los jesuitas pasemos por favor porque el tiempo ya está está avanzando de manera muy rápida un segundo por favor no sé cómo eliminar esto de aquí yo soy soy un abuelo en estas cosas ahorita no aprendo saber bien en internet y eso que no soy tan viejo ya bueno la expansión europea ya les dije el siglo XVI es clave voy a recapitular hasta ahorita hemos visto el humanismo siglo XIV en el siglo XVI como una continuidad del humanismo pero materializó las artes plásticas el renacimiento renacimiento es artes plásticas pero también es algo de ciencia con Copérnico y Galileo y Janssen y otros y Kepler bueno en el siglo XVI aparece también Martín Lutero con su reforma protestante Lutero es indignado con la incoherencia del mundo católico con la corrupción del mundo católico y recuerdan que lo que lo termina de molestar es la venta de indulgencias ¿no es cierto? intentan luego el rey de España y de Alemania intenta que él adjure Lutero no adjura sigue firme en sus críticas ya le dije en las 95 tesis ahí detalla el fundamento de su nueva doctrina de su nueva iglesia recuerden que el luteranismo continúa con el calvinismo luego con la iglesia protestante y otras iglesias que aparecen por Europa sígueme te escucho Lutero fue el que dijo que se podía interpretar la Biblia cada uno de diferentes formas así es por eso traduce la Biblia del latín al alemán porque las personas podían llegar directamente a Dios a través de la Biblia no necesariamente a través de un sacerdote de un párroco que en una parroquia o una iglesia te da una misa que inclusive era en latín en eso no sé quién empezó ahorita un vecino loco empezó a ahorita disculpen pero voy a cerrar mi ventana alguien empezó ahorita sí 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 por eso es que él traduce la Biblia del latín al alemán cada persona puede interpretar a su manera la palabra de Dios obviamente siempre guiado por un especialista dentro de de las propias iglesias luteranas pero sí la persona podría llegar directamente a Dios a través de la Biblia entonces decía Lutero Calvino los anglicanos los hugonotes los prebisteranos y un montón de iglesias protestantes que aparecen por Europa ¿cuál es la reacción de los catolicismos? reunirse en el contrilo de Trento y a eso se le llama la contrarreforma ¿ok? quieren frenar la reforma y por eso empiezan a autocorregirse autocriticarte autocriticarse para digamos frenar este avance del protestantismo por eso crean una lista de libros prohibidos por eso fortalecen o refuerzan su brazo represivo que es el tribunal de la santa inquinición y por eso crean una orden nueva que se llama la orden de los jesuitas no lideradas en un inicio por este que hoy es santo dentro del mundo católico San Ignacio de Loyola pero cuyo nombre original como le dijera Inigo López de Recalde bueno entonces este es un pequeño resumen ¿qué más pasa en el siglo XVI? no solo está pasando todo esto renacimiento reforma contrarreforma sino Europa se está lanzando la conquista del mundo ok Europa en el siglo XVI bueno antes en realidad entre el siglo XV pero sobre todo en el XVI se está lanzando la conquista del mundo sobre todo por algo por eso le digo que en el siglo XVI pasa de todo en Europa sobre todo por algo aquí en este mapita bueno no se ve bien ustedes ya deberían conocer este mapa a la perfección acá está Europa Asia bueno algunos dicen que esto es Euroasia inclusive algunos geógrafos creen que esto es una Europa es una península en realidad pero bueno esa es otra discusión acá está África América en el siglo XVI no existía la idea de historia universal o sea Europa era Europa Francia era Francia Inglaterra Inglaterra España era España África no se conocía del todo sobre todo se conocía el centro y el norte de África lo que más conocían los europeos eran Asia de hecho eran muy dependientes de los asiáticos sobre todo en algunos productos que venían del Asia que los europeos llamaban especias ¿no? jengibre canela clavo de olor seda de China entonces Europa estaba muy influenciada por Asia pero en 1500 perdón en 1454 pasa algo en la ciudad de Constantinopla Constantinopla cae ¿no es cierto? con la caída de Constantinopla se termina además la edad media en términos cronológicos y de manera tradicional y se inicia la edad moderna todo esto que yo les he explicado el humanismo el renacimiento la reforma es parte del inicio de la edad moderna ¿no? el inicio de los siglos XVI el siglo XVI entonces cae Constantinopla en el año 1453 y este ¿quiénes? 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 ¿quiénes le ponen fin a la ciudad y al imperio bizantino? los turcos otomanos ¿dónde están? acá está los turcos otomanos los turcos otomanos toman Constantinopla después de muchos años de muchos intentos a ellos por fin cae la ciudad más rica y poderosa de toda la edad media que es Constantinopla ahora estos estos señores que toman Constantinopla son turcos y son y son musulmanes creen en Alá entonces van a van a poner una una algo así como van a van a implantar algo así como un bloqueo comercial ustedes cristianos de Inglaterra de Francia de Alemania de España quieren seguir comercializando por aquí quieren seguir que nosotros dejemos pasar a las caravanas y a los comerciantes asiáticos y árabes para que les vendan sus productos pues bien tienen que pagarme más intereses más impuestos ok si quieren si no lo siento busquen busquen otras formas entonces Europa está acostumbrada a través de los siglos de estos productos que vienen de Lejano Oriente y que que les queda que les queda a los o sea cuál es la opción que les queda a los europeos buscar nuevas rutas comerciales buscar otras formas de llegar a Asia porque los turcos otomanos les han bloqueado esta ruta comercial aquí bloqueando o ahora que controlan Constantinopla entonces la toma de Constantinopla bloqueará esta ruta comercial tradicional de los productos que llegaban de Asia y que por Constantinopla que era una suerte de de ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? de peaje una suerte de peaje de ruta de paso hacia Europa ¿ok? entonces los turcos otomanos han bloqueado el comercio porque han conquistado Constantinopla y han le han impuesto a los europeos unos tributos mucho más altos de lo que pagaban normalmente ¿qué le queda a los europeos? como dice acá en el segundo punto de causas buscas nuevas rutas comerciales al oriente tienen que buscar nuevas rutas comerciales ahora en esta época del siglo XV y XVI los europeos o sea el conocimiento náutico se ha desarrollado de manera importante o sea el conocimiento naval de la marina digamos hay nuevos conocimientos inventos náuticos como dice aquí sobre todo el astrolabio que es un instrumento de navegación que es de origen chino la brújula que también es instrumento de navegación que también es chino los barcos que ahora eran más rápidos más ligeros las famosas carabelas están los portulanos que eran como mapas que eran muchos más exactos alguna vez a un marco portuloso perdón preguntó sobre los portulanos los portulanos son como grandes mapas que también que eran más exactos y que permitían permitían a los marinos y a los capitanes de estas embarcaciones poder ubicarse de manera más exacta a los lugares que viajaban los portulanos la cartografía en general o sea va a evolucionar y va a mejorar en esta época ¿no? este bueno entonces los europeos que han mejorado sus conocimientos náuticos se han obligado a buscar nuevas rutas comerciales porque los turcos otomanos han tomado Constantinopla y han bloqueado esta ruta comercial mejor entender esta ruta comercial era la ruta tradicional que por siglos utilizaron los europeos los asiáticos los árabes para llevar productos de un lugar a otro pero ahora repito esto está bloqueado y habrán dos reinos europeos que se decidirán a buscar nuevas rutas comerciales los primeros son los portugueses después vienen los españoles y después vendrán los ingleses los franceses los holandeses pero los primeros los pioneros en buscar una nueva ruta comercial alternativa a esta tradicional que ha sido bloqueada serán los portugueses entonces empezamos aquí con las exploraciones portuguesas ah aquí en contexto dice fundación de la escuela náutica de Sagres creada por el infante o el príncipe si quieren Enrique el navegante Enrique el navegante fue un príncipe portugués que va a promover mucho de estos conocimientos náuticos en el siglo XV en Portugal ok planteamiento dice llegar a bueno entonces los portugueses ahorita te explico esto no se preocupe entonces los portugueses dicen ¿qué hacemos? ¿cómo llegamos? Asia si ya no podemos utilizar esta ruta comercial porque Constantinopla está bloqueada por los turcos bueno la opción será bordear el continente africano los europeos conocían los portugueses conocían más o menos la desembocadora del río Congo aquí en el centro del África pero no conocían mucho más al sur entonces envían una primera gran expedición liderada por Bartolomé Díaz que en 1488 llegará a la parte más meridional del África aquí Bartolomé Díaz sufrirá un percance una gran tormenta destruirá parte de su embarcación y bueno tendrá que terminar su expedición aquí en 1488 entonces los portugueses llegarán a la parte más meridional del África o sea más al sur del África en 1488 con Bartolomé Díaz y como una tormenta destruyó sus barcos este le llamó a este punto el Cabo de las Tormentas después será rebautizado como el Cabo de la Buena Esperanza que es como se le conoce hasta el día de hoy ¿Quién continúa el viaje que Bartolomé Bartolomé Díaz dejó aquí en el Cabo de las Tormentas? Vasco da Gama Vasco da Gama continúa el viaje y en 1497 Vasco da Gama llega a la India específicamente a Calicut acá ahí se llegó hasta Calicut la India dando origen a una nueva ruta comercial ¿no cierto? esta ruta que borda el África y llega hasta Calicut en busca de qué de lo que querían básicamente los europeos que eran las especies que era fundamental para la dieta de los europeos ¿no? la dieta o sea las comidas ¿no? que usaban los europeos necesitaban de estas especies es como si a nosotros hoy nos quitarían la comida peruana recontra condimentada recontra línea nos quitarían nuestros ají nuestra panquita nuestro quengibre y ya no sería comida peruana ¿no? entonces algo parecido los europeos están muy acostumbrados a estas especies que servían especias perdón especias que servían para muchas cosas no solo para lo astronómico también para términos medicinales cuestiones aromáticas perfumes o sea las especies en general les servían para muchas cosas y el bloqueo de la ruta comercial por Constantinopla lo va a obligar a buscar nuevas rutas comerciales los primeros en llegar a Asia con una nueva ruta alternativa son los portugueses después Pedro Álvarez de Cabral llegará de casualidad a África perdón a América a Brasil específicamente en el año 1500 dicen que una tormenta vientos muy fuertes desviarán su tripulación y de esta manera Pedro Álvarez de Cabral desviándose de esta ruta hacia la India llegará a Brasil a esta zona de Brasil la zona central de Brasil ¿ok? en el año 1500 entonces los primeros los pioneros en lanzarse a la mar en la búsqueda de nuevas rutas comerciales y con esto se iniciará la expansión europea por el mundo son los portugueses ¿ok? los portugueses entonces empezarán a fundar colonias ¿no? acá Brasil por ejemplo dice reclamado para Portugal por Pedro Álvarez de Cabral en 1500 fundarán colonias en África por ejemplo Senegal ¿no? y el Congo acá está Senegal y el Congo en Asia fundarán colonias Ormuz Ceilán todas estas de la India Calicut y Macao ¿ok? todo esto en lo que hoy es la península del Indoestán en la India ¿ok? ¿quién llega por primera vez a la India? repito Vasco Adagama entre 1497 y 1498 ¿ok? el pionero en las expediciones Díaz ¿quién llega a la India finalmente? Vasco Adagama Bartolome Díaz y luego Vasco Adagama ¿ok? entonces ahora los españoles los españoles al darse cuenta de todo esto que está consiguiendo Portugal y las riquezas que está acumulando el pequeño reino de Portugal porque Portugal es un reino pequeño a comparación de España ¿no? ambos comparten la península ibérica por eso son países ibéricos ambos o reinos ibéricos en esta época ¿no? España y Portugal bueno los españoles no se van a quedar atrás inicialmente ¿por qué los españoles no están a la vanguardia y las exploraciones como los portugueses? porque los españoles tenían un problema España España había sido conquistada y esto lo saben por la clase pasada de historia universal habían sido conquistada por los por los árabes musulmanes ¿no es cierto? en la batalla de Guadalete Don Rodrigo un rey visigodo había sido derrotado por Tarik Tarik entonces la península ibérica había sido conquistada por los árabes musulmanes que los españoles llamaban moros pues bien a los españoles a los visigodos españoles les tomó ocho siglos expulsar a los árabes musulmanes o moros como les llamaban de la península ibérica ¿cuándo lo hacen definitivamente? en enero el 3 de enero o el 1 de enero esos dos días no recordar bien de 1492 en enero de 1492 en los primeros días de enero de 1492 los árabes perdón los españoles por fin expulsan después de muchos siglos nunca un pueblo en la historia nunca ningún pueblo en la historia le ha morado tanto tiempo expulsar a un pueblo invasor como le tardó a los españoles expulsar a los árabes musulmanes moros de la península ibérica lo hicieron por fin de su último reducto en España que se llamaba Granada expulsan a los árabes musulmanes de Granada y una vez que España es una fiesta por fin expulsamos estos malditos moros por fin el mundo de la cristiandad nuevamente domina toda la península están celebrando y después es en ese contexto que recién le paran bola a Cristóbal Colón Colón antes ya le había propuesto un viaje financiado por los reyes católicos no financiado sino apoyado políticamente por ellos pero que había sido rechazada en un inicio porque los españoles estaban ocupados en expulsión de los árabes musulmanes de Granada pues bien después de la expulsión de los moros como dice aquí porque dice contexto terminar la reconquista cristiana la derrota de los moros los reyes católicos impulsarán recién los viajes de exploración dirigidos por Cristóbal Colón Cristóbal Colón entonces le planteó un proyecto repito inicialmente rechazado pero después de la expulsión de los moros los reyes católicos se dicen bueno este señor viene con estas ideas de que puede ir rápido a Asia de que el mundo es redondo no es plano Ptolomeo ya lo ha dicho mucha gente muchos marinos en este siglo en el siglo XV y XVI sabían que la tierra es redonda pero había ciertos sectores que se sostenía que la tierra era plana me parece algo alucinante que hoy hay algo que se llama terraplanismo pero bueno el ser humano es increíble ya bueno lo cierto es que Colón entonces le propone esto y después se le acepta el proyecto se le acepta el proyecto los reyes le firman una autorización a Toledo perdón a Colón una autorización que se llama la capitulación de Santa Fe las capitulaciones eran así como contratos entre las coronas y los particulares o individuales que necesitaban de estas autorizaciones no es como hoy no sé digamos yo quiero ir mi empresa en la selva de Iquitos de madera bueno el estado me tiene que dar una autorización yo no puedo hacerlo así porque se me la gana bueno algo pareció en esta época estos exploradores viajeros necesitaban la autorización de los reyes y en este caso los reyes católicos de España Fernando Aragón e Isabel de Castilla acá están los dos juntos mirando a Cristóbal Colón esto es después de la llegada del primer viaje bueno después hay un chismesito histórico dicen que Colón se hizo amante de Isabel pero bueno el tema es que aceptan el primer viaje de Cristóbal Colón dice el objetivo de Colón era llegar a la India navegando por el occidente Cristóbal Colón sabe que la tierra es redonda calcula que su viaje le va a demorar un mes un mes y medio decía que la ruta de los portugueses era muy larga bordeando el África se tardaban más o menos tres meses entonces Colón le dice a los reyes católicos que él podía hacerlo más rápido la tierra es redonda déjese de pesar tonterías que la tierra es plana yo llego en máximo dos meses no menos mes y medio si voy por aquí esto es el océano Atlántico ¿no es cierto? en esa época le llamaban el mar tenebroso porque habían ideas de que acá habían monstruos que había un precipicio hacia el infinito ideas de la época propias de la época ok que había una línea de fuego que incendiaba barcos todo un todo un imaginario de mitos leyendas que habían gigantes sirenas todo una serie de ideas que Colón obviamente desafía y cree que son eso nada más ideas falsas y que puede llegar navegando aquí a través del océano Atlántico repito mar tenebroso en ese entonces si navega por aquí sale por acá ¿no es cierto? porque la tierra es redonda y llegaría finalmente a Asia a un lugar de la India a algún lugar cerca a China a un lugar cerca a Japón y de esta manera sería una ventaja para el reino de España ¿no? poder llegar más rápido a estos lugares asiáticos y a las especias de Asia ok obviamente Colón no sabía que existe América y se va a morir sin saber que existe América él creía hasta el último hasta el día que se muere que había llegado a un lugar cercano a la India y por eso en un inicio también es que los europeos a América le llaman las Indias porque creen en un inicio que están en un lugar cerca a las Indias no sabían que era un continente hasta que se empieza a popularizar a través de una cartografía de Américo Vespucio la idea de América como continente entonces Colón Colón está aquí exponiéndoles y estos señores autorizan repito su primer viaje a través de la capitulación de Santa Fe ¿cuándo llega Colón a América? en 1492 ok en agosto de 1492 el 12 de agosto de 1492 Colón Rodrigo de Triana a las 5 y media dice tierra bueno la tripulación de Colón estaba furiosa ellos creían que Colón los había estafado les habían mentido oye tú nos dijiste un mes ya van casi dos meses Colón le ofreció oro al español que divise por primera vez tierra bueno Rodrigo de Triana lo hace llega a América repito él creía que estaba en un lugar cercano a Alacia hasta que se muere pero finalmente bueno Colón llega a América de casualidad sin querer queriendo pero llega a América acá están la ruta de sus viajes recuerden que el primer viaje son tres dos nados y una carabela los nados eran barcos más grandes que las carabelas la niña la pinta y la Santa María eso ustedes ya lo deben saber desde el colegio voy a avanzar porque por el tiempo principales colonias que fundan los españoles en América bueno en América en el mundo en general pero empecemos por América está Florida que es esta parte aquí de lo que vendría a ser Estados Unidos Nueva España que es el nombre del virreinato que le dan a lo que vendría a ser gran parte de México de Centroamérica a ese virreinato fundó en 1535 España le llama el virreinato de España y bueno el virreinato del Perú que se crea a partir de 1542 a partir de un documento llamado las leyes nuevas de Indias eso también lo van a ver la próxima clase con su profesora Pilar ok solo es un pequeño adelanto pero España se convierte en el reino más poderoso de Europa porque tiene porque sus exploradores han invadido conquistado como quieran decirle a dos de los imperios más ricos y poderosos de América el imperio azteca y el imperio de los incas ok el imperio azteca y el imperio de los incas solo el rescate Atahualpe imagínense cuánta plata para España cuánto oro y plata bueno pero no solo colonizaron gran parte de América sino también África Cabo Verde Túnez y en Asia su colonia más importante será Filipinas de hecho es la última colonia española que se independiza de España en 1898 miren este mapa de acá este mapa es el mapa de la famosa circunnavegación o primer viaje de vuelta al mundo la primera vuelta al mundo el rey Carlos I que era rey desde 1516 en España le encarga a Hernando de Magallanes un navegante portugués que organice una expedición para comprobar de manera científica la esfericidad de la tierra el rey le pide a Hernando de Magallanes lo financia obviamente para que este pueda comprobar la esfericidad de la tierra entonces Hernando de Magallanes con una tripulación de cientos de marinos y cinco embarcaciones parte de España rumbo a la vuelta al mundo esta expedición empieza en 1519 y termina en 1522 más o menos tres años de viaje profesor y por qué dice culminada por Sebastián Elcano que le pasó a Magallanes murió murió justamente en Filipinas cuando este viaje tomó posesión de Filipinas bueno un natural de Filipinas lo asesina de un flechazo y quien continúa el viaje es Juan Sebastián Elcano o sea el viaje se inicia con Magallanes pero termina con Elcano en 1522 eran cinco barcos llegó solo una embarcación eran más de 300 tripulantes llegaron solo 18 o sea fue un viaje y una expedición un viaje de circunnavegación que literalmente le costó a los españoles sangre, sudor y lágrimas acá está una imagen de la llegada de Sebastián Elcano a Asia a un lugar de Asia en este viaje que duró tres años El Tratado de Tordesillas es otro tratado importante de esta época como España y Portugal están conquistando y colonizando gran parte del mundo a través de sus exploraciones o exploradores en un momento se sientan y deciden repartirse los territorios entonces se reparten el territorio a partir de un tratado que se llama el Tratado de Tordesillas por ejemplo acá se reparten en el caso Sudamérica Brasil esta parte de los portugueses y la parte en amarillo que le pertenecería a España el árbitro de este documento de división fue el Papa Julio II uno de los mecenas de los artistas del Renacimiento todo esto entonces chicos está pasando de manera paralela Lutero está clavando las 95 tesis dos años después Magallanes en Zarpa para dar la vuelta al mundo años antes Miguel Ángel había pintado la creación y el juicio final en la Capilla Sixtina o sea todo esto como les digo se está produciendo casi en paralelo casi en paralelo el mundo está cambiando de manera muy importante en el siglo XVI como le dije en un inicio consecuencias consecuencias dice económicas ruta comercial del Atlántico e inicio del mercantilismo a partir de todo esto del descubrimiento de América sobre todo a partir del descubrimiento de América la cuenca del Atlántico o el Océano Atlántico será el océano más importante del mundo por cinco siglos siglo XVI XVII XVII XVIII XIX XX hoy eso ya ha cambiado hoy el océano más importante en términos comerciales y económicos ya no es el Océano Atlántico más bien ahora es el Pacífico ¿no? ahora es el Pacífico ahora es el Pacífico pero por cinco siglos fue el Atlántico todas las riquezas de América llegan a Europa ¿no es cierto? y la riqueza o la acumulación originaria como diría un economista intelectual europeo llega a Europa embarrada con sangre y lodo ¿no es cierto? por todos los millones de muertos en América que son obligados a extraer oro o metales preciosos que hay en Europa bueno entonces económicamente la ruta comercial del Atlántico se convierte en la ruta comercial más importante del mundo ¿no? el Océano Atlántico repito se convierte en el Océano económicamente más importante del mundo no sólo durante el siglo XVI sino esto va a perdurar hasta cinco siglos después hasta el siglo XX e inicia el mercantilismo el mercantilismo es una forma o un sistema económico donde lo predominante es la acumulación de los metales preciosos es decir la economía del mundo a partir del descubrimiento de América sobre todo el descubrimiento de América y también de algunas otras zonas del mundo a África Asia girará en torno a la acumulación de metales preciosos un país es más rico mientras más metales preciosos acumule oro plata sobre todo oro y plata recuerden que en el Perú bueno hoy es Bolivia pero en esa época lo que ganó todo el Perú estaba la mina de plata más grande del mundo que es Potosí la próxima clase de historia del Perú también hablarán sobre Potosí y las riquezas mineras que existen en toda América no sólo en el caso peruano entonces se inicia el Océano Atlántico es la ruta comercial más importante del mundo y se inicia este modelo sistema económico perdón llamado el mercantilismo que gira en torno también se le llama boionismo en Francia que tiene que ver con la acumulación de metales preciosos culturales consecuencias culturales de las grandes exploraciones geográficas de los europeos portugueses españoles recuerden que España y Portugal son la vanguardia ellos inician las exploraciones y las colonizaciones de distintos lugares del mundo pero luego esto continúa con los ingleses con los holandeses con los franceses por ejemplo en el caso de gran parte de América es Portugal y España pero las 13 colonias por ejemplo de Estados Unidos es colonia británica y Canadá en un inicio fue francesa y la Guyana y las Antillas ahí también hay colonias holandesas o sea inicialmente fue Portugal España pero luego otros países europeos también empezarán sus exploraciones y sus viajes de conquista y colonización entonces en términos culturales la civilización europea se expande Europa llega a América ¿no es cierto? Europa esto juzga a los imperios a las civilizaciones propias de América y obviamente trasladará a estos lugares a Perú a México a Filipinas a África su civilización su forma de ver el mundo crece en las huacas en el río en la Pachamama se acabó ahora todos me creen en Dios ¿ok? no o sea y no sé trae trae su cultura su modelo civilizatorio su forma de ver el mundo su razón su ciencia su conocimiento sus cosas buenas pero también sus cosas malas ¿no es cierto? Europa nosotros por lo tanto América somos la expansión de Europa nosotros somos un país de origen occidental porque Europa nos trae su modelo civilizatorio luego esto obviamente se va a mezclar con elementos culturales propios del Perú y de América en general pero y de hecho en términos biológicos inclusive como dice como está la imagen acá se va a producir un mestizaje racial también ¿no? lo que en la colonia se llamará castas eso también lo van a ver las próximas clases cuando hablen de la colonia de la época colonial en el Perú pero Europa a partir de estos viajes entonces nos trae su civilización su religión sus creencias sus sistemas políticos su sistema económico ¿ok? el oro por ejemplo en el caso peruano antes de los españoles o los metales preciosos tenían un fin ritual un fin religioso pero en el caso europeo no el oro lo sirve para enriquecerse nada más ¿no es cierto? entonces hay todo un universo simbólico que Europa nos trae y nos impone y que y que bueno va a predominar hasta el día de hoy ¿no es cierto? esa idea de que lo europeo es lo mejor que lo americano que lo indígena y por eso eso en parte explica nuestra mentalidad todavía es muy colonial es muy muy de estas ideas y de molde cultural que nos imponen los europeos ¿no? y hasta el día de hoy nos avergonzamos de lo que somos en el color de nuestra piel de nuestros apellidos qué sé yo bueno continuamos consecuencias políticas surgieron los imperios coloniales ultramarinos sobre todo dos España y Portugal es un imperio España pasa de ser un reino pequeño que recién se había independizado completamente después de expulsar a los españoles a los moros musulmanes y pasa a convertirse en un imperio ¿qué caracteriza un imperio? ¿por qué ahora Portugal y España no son pequeños reinos? ahora pasan a llamarse imperios porque se expanden porque conquistan ¿ok? lo que caracteriza un imperio es eso la expansión la dominación la conquista la voluntad por seguir expandiéndote y conquistando ¿y por qué imperios ultramarinos? porque colonizan y someten pueblos de otros lugares del mundo cruzando o atravesando los océanos ¿no? por eso ultra más allá de el mar más allá de tu océano entonces España tiene que cruzar todo el océano atlántico junto a los portugueses junto a los ingleses junto a los franceses para dominar América y tiene que hacer lo mismo cruzar distintos continentes para llegar a Asia para llegar a África etcétera 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 mejor entender por eso imperios coloniales ultramarinos ultra ¿no? van más allá así como ultratumba más allá de la muerte bueno ultramarinos más allá de tus mares de tus océanos entonces España y Portugal pasan de ser pequeños reinos a convertirse grandes imperios coloniales y repito el imperio más poderoso de Europa y del mundo quizás durante el siglo XVI fue el reino español más poderoso que el portugués porque España conquista o invade México y Perú o Aztecas e Incas sociales la burguesía europea se consolida obviamente ya había acumulado riquezas desde fines de la edad media pero ahora es mucho más rica gracias a todo el oro que llega de América a Europa profesor pero no dijo que solamente básicamente España sí pero recuerden que los ingleses y los franceses utilizan una forma para robarle el oro a los españoles y portugueses que son eso también lo van a ver la próxima clase que son los corsarios ¿no es cierto? gracias a la acción del corsari corsariaje no sé si está bien conjugado o de los corsarios es que el oro y la plata de América y de México y Perú no solo llega a España llega al resto de Europa y la burguesía europea en general gracias a toda esta riqueza oro y plata se va a consolidar y se va a volver muy poderosa y estos burgueses serán lo que después promuevan las revoluciones industriales y las revoluciones políticas y todo lo que viene después recuerden la burguesía va a estar metida en todos los acontecimientos históricos más importantes desde esa aparición a fines de la edad media y se dan cuenta aquí en todo está la burguesía la burguesía promueve el humanismo la burguesía financia a los artistas del renacimiento la burguesía apoya a Lutero para disminuir el poder de la iglesia la burguesía está detrás de Calvino de Enrique VIII la burguesía apoya a estos navegantes por ejemplo Martín de Sant'Angelo él apoya que era un burgués español a Cristóbal Colón es parte él es uno de los que financia sus exploraciones entonces esta burguesía ya está detrás de todos estos acontecimientos y va a ser cada vez más rica más poderosa mestizaje lo que les dije los europeos se mezclan con los pueblos originarios crisis demográfica en América epidemia y explotación esto también lo van a ver la próxima clase cuando hablen de la conquista o la invasión del Perú chicos dos es hasta las seis en punto o cinco y cincuenta alguien por ahí hay algún sobreviviente necesito de cinco y cincuenta no puede ser recién me avis yo pensé que era hasta las seis Pilar me va a matar bueno ya crisis demográfica se refiere a todas las personas que mueren como consecuencia de los españoles y europeos en América ojo hay una creencia creo que bueno en mi época era así que uno dice malditos españoles abusivos bueno sí en parte pero la mayoría de gente que muere aquí en el Perú con los europeos en el Perú México y toda América no es tanto por el abuso la violencia que hubo obviamente no voy a negar muere básicamente por las enfermedades de los europeos o sea la conquista que no son los militares es también biológica la conquista es biológica y hay tres enfermedades alguna vez fue pregunta de San Marcos también que más pobladores originarios de América matan la viruela la gripe y el sarampión esas son las tres enfermedades hay varios libros sobre esto uno de ellos de David Koch sobre estas enfermedades y sobre esto que David Koch un historial británico además la conquista biológica de América o sea lo que más mata a la gente en América son las epidemias de estos tres virus que les he mencionado bueno seguido también de la explotación el abuso etcétera etcétera uy Pilar me va a matar no acabé los estados modernos bueno ya yo se lo explicaré chicos les dicto las claves por favor le dicto las claves un segundo un segundo un segundo es semana 8 ¿no? sí uy pero creo que no tengo el material de no tengo el pdf no no lo tengo no se lo tienen que pedir en todo caso a Pilar chicos no lo tengo no lo tengo ya bueno ha sido un gusto haberlos conocido ya la próxima clase Pilar culminará los estados modernos así que los tengo que dejar los tengo que dejar un abrazo cuídense y bueno estudian la única fórmula para ingresar a San Marcos es estudiar o sea si no tiene disciplina y estudia yo cito la Virgen de Guadalupe no existen o sea yo saliendo de mi academia seis horas parejo hasta dormirme madrugada e ingresé ingresé paseando porque me saqué la móvil ya un abrazo cuídense hasta luego